Para, obviamente, ir subiendo toda esta información posteriormente a YouTube. Y tal como le indiqué por correo, a día de hoy no es el certamen. Que lo habíamos hablado en su momento en clase. El certamen seguía, digo de inmediato la fecha, que sería el certamen, viendo mi calendario. Tocaría el certamen el 6 de noviembre. Y el 30 de noviembre, estamos pensando, Juan André, hacer una pequeña actividad, que va a quedar grabada, obviamente. En donde vamos a desarrollar ejercicios previos al certamen. Para, si usted no puede participar, obviamente, en ese día, lo va a poder ver y así prepararse para el certamen. Tal como le fue el compromiso, va a haber una parte del certamen que va a ser, que va a estar enfocado en un certamen, en una prueba individual. Que ocuparíamos estas primeras dos horas, probablemente. Preguntas de alternativa, de arrastrar una figurita, de arrastrar una palabra, de buscar la palabra perdida. Con mucha referencia a lo que hemos estado desarrollando durante el semestre. Y posteriormente, después de almuerzo, sería la segunda parte del certamen, que sería ejercicio. Como los ejercicios que vamos a desarrollar el día de hoy. Y ustedes, sobre todo, que van a desarrollar con Andrés. Entonces, muchachos, si no hay alguna otra duda... Ah, vi... Disculpa, profe, ¿cuándo dijo que era el certamen? El... El 6 de noviembre. El 6 de noviembre. O sea, la próxima sesión que iría en este 7x7. Aprovechando que tenemos ese 30, también vamos a desarrollar ahí alguna actividad para... Que quede grabada y usted pueda ver y pueda salir ahí de alguna duda de los ejercicios que vamos a ver el día de hoy. Que el día de hoy ya vamos a utilizar la calculadora para algún ejercicio. Y también lo vamos a hacer en Excel, en la idea. Entonces... Ah, y obviamente, después de ese 6 de noviembre, a la otra semana, desarrollaríamos esa clase de... De donde generamos la pauta. Desarrollamos la pauta de la prueba. Ah, no es problema, don José. No es problema. Indicadores de producción y mantenimiento. Muchachos, me vayan... Por favor, me van consultando. Si no se entiende algo, vayan participando. Entonces, tal como indica el... Acá el título de este... De este módulo. Que son principalmente ya los KPIs que vamos a utilizar en nuestra gestión de mantenimiento. Y sin dejar de lado, por más que nosotros nos enfoquemos en el mantenimiento industrial, está enlazado completamente con los indicadores de producción. Por lo mismo, nosotros estuvimos viendo todo el tema de la gestión de activos, en donde sería una pérdida, una pérdida y un gran riesgo para la empresa, una pérdida, obviamente, de mejoramiento, si el área de mantenimiento solamente se preocupase de los indicadores propiamente tal de su área de mantenimiento. Tiene que siempre estar conversando con otros indicadores, en este caso, solo indicadores de producción. Bueno, a continuación, describimos qué es un KPI. Ahí me quedo al revés. Pero un KPI muy conocido que son los indicadores ya son indicadores que son indicadores claves del negocio. Pero en primer lugar, tenemos que ver qué es un indicador. Un indicador va a ser una variable ¿Admitir a un compañero? Ahí anda. Entonces, un indicador es una variable para medir, finalmente puedo comparar entre dos o más tipos de datos que me van a servir para elaborar, entonces, una medida cuantitativa, principalmente cuantitativa. ¿Ok? De todas maneras, yo puedo tener algunas medidas cualitativas que no es un valor, pero puedo poner ciertos criterios y ciertos rangos para darle valores a esta observación cualitativa. Es muy importante en más de alguna ocasión cuando desarrollamos matrices de riesgo, por ejemplo, vamos a analizar el riesgo en un proceso productivo, en la seguridad de los trabajadores, en el medio ambiente, y muchas veces se nos hace complicado obtener un indicador cuantitativo de inmediato. Pero sí lo que tenemos son valores y observaciones cualitativas. Y por lo mismo nosotros damos a estos valores o a esta observación cualitativa, le damos ciertos criterios para tratar de establecer mediante estos criterios y rango un valor asociado a ese criterio. Por ejemplo, la posibilidad de que un trabajador se accidente o la posibilidad de que un trabajador no se accidente o la probabilidad de que un trabajador pueda sufrir un accidente que dañe su integridad o un accidente que pueda generar una muerte. Si nos damos cuenta, estos son observaciones y datos cualitativos. Pero a yo, a cada uno de estos datos cualitativos, yo les puedo dar, ya que dejé un criterio, voy a dar un valor. Y ese valor lo transformo entonces en una medida cuantitativa. Entonces hace mucho y lo vamos a desarrollar cuando estemos generando las matrices de criticidad de nuestro equipo. Nos va a servir mucho para poder dar estos numeritos que van a ser los números que me van a ayudar a jerarquizar los activos dentro de un proceso productivo. Ese trabajo que usted está desarrollando de generar este mapeo de proceso en donde usted me decía, mira aquí, primero está el chancador, luego la cintotransportadora, el balmero. Cada uno de ellos, cada uno de estos activos, yo tengo que ir jerarquizándolos. Muchos y muchos de los criterios que vamos a utilizar van a ser muy difícil de encontrar un valor cuantitativo. Y por lo mismo va a ser más fácil encontrar valores cualitativos. Observación cualitativa, pero vamos a tener nosotros la astucia de transformar esa observación cualitativa en un valor numérico. y así podemos generar una matriz cuantitativa de riesgo. Entonces, eso va a ser un indicador. Es una variable para medir o comparar entre uno o dos o varios datos para poder generar una medida cuantitativa. Por consiguiente, vamos a hablar de estos KPIs que son los indicadores claves y voy a tener dos tipos de KPIs. Según su relación con los objetivos estratégicos de la empresa y esto ya lo tenemos más que claro, por eso fue bueno generar esta primera instancia de la gestión de activos porque ya vamos a tener claro que van a haber algunos indicadores que van a ir directamente conectados con los objetivos estratégicos que generó la alta gerencia para su organización. De esto voy a tener KPIs según los objetivos estratégicos voy a tener KPIs primarios y KPIs secundarios. Los KPIs primarios van directamente a indicadores que cumplen los objetivos estratégicos que están desarrollados en el Balanced Scorecard. La empresa y esto lo vieron ustedes con el profesor Félix cuando él generaba por ejemplo este Balanced Scorecard decía lo financiero el cliente los procesos las capacidades y a cada uno de ellos les daba objetivos pero el objetivo obviamente para poder cumplirlo tengo que tener un KPI y ese KPI va directamente alineado con el Balanced Scorecard el cuadro de mando integrales ahí esos KPIs los vamos a llamar los KPIs primarios. Por otro lado tengo KPIs secundarios que se orientan a los objetivos requeridos para alcanzar estos objetivos estratégicos y de alguna manera ustedes hicieron este trabajo de ir generando planes estos planes de gestión de activos era para cumplir un objetivo de gestión de activos pero ese plan iba asociado a un indicador ¿por qué? porque usted quería lograr un objetivo ese objetivo usted le dio un indicador para saber si lograba o no ese objetivo ese cumplimiento de objetivo y a partir del cumplimiento de varios objetivos de gestión de activos cumplíamos este macro objetivo que era el objetivo ya más estratégico corporativo entonces vamos a tener KPIs primarios KPIs secundarios también vamos a tener KPIs que van a ser según su naturaleza y esto ya lo hablamos recientemente vamos a tener KPIs cualitativos y también vamos a tener KPIs cuantitativos los primeros los cualitativos cumplen cumplen el rol de monitorizar el desempeño cantidad niveles y los cuantitativos cumplen el rol de monitorizar el proceso cualitativo por ejemplo nivel de satisfacción servicio atención al cliente todo esto de alguna manera cuando hoy día comencemos a ver indicadores que son propios del área de producción y de mantenimiento nos vamos a dar cuenta que nos vamos a enfocar bastante en algunos indicadores cuantitativos y que son secundarios la primera etapa vamos a recordar más o menos algunos indicadores primarios que ustedes vieron en introducción a la finanza creo que así se llamaba esta asignatura en donde ustedes vieron editas por ejemplo yo aquí voy a pasarlo rápidamente ustedes me imagino que hicieron hasta tarea de buscar los típicos las memorias anuales de la empresa etcétera entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro enfoque del día de hoy y obviamente de esta de esta asignatura va a estar en los indicadores secundarios más cuantitativos ¿Profe consulta? Dígame ¿Hubo una observación en la lámina anterior si podría volverse? ¿Dónde? Ahí donde se desplegaba justo la definición de los KPIs según su naturaleza Ya Ahí por ejemplo si avanza un poquito creo que las definiciones o no sé si me puede aclarar eso están invertidas o no como ahí dice cuantitativo y dice cumple el rol de monitorear el proceso en ámbito cualitativo Sí, disculpe está al revés está al revés Ah ya ese es el de cualitativo Sí porque el nivel de satisfacción yo voy a tener que hacer tal como lo indiqué anteriormente cuando veíamos cualitativo tengo que transformar de alguna manera criterio y llevarlo a algún indicador y si no disculpenme acá como indica don José jure que aquí decía cuantitativo no pero está al revés porque el cuantitativo obviamente me va a dar un valor un numerito un flujo ya una disponibilidad por ejemplo en cambio lo cualitativo lo cualitativo voy a tener voy a tener que ir generando posiblemente algún tipo de encuesta para transformar ese nivel de satisfacción que tiene cierto cliente para transformarlo ya en un numerito lo que ustedes estuvieron haciendo con André en los procesos de este gráfico radial por ejemplo en donde mediante encuesta a ustedes veían cómo estaba el proceso del área de mantenimiento dentro de una empresa que se daban de alguna manera ciertos criterios ciertas preguntas y dentro de ciertos criterios se va dando números para transformar ese KPI que es un KPI cualitativo y tratar de jerarquizarlo de alguna manera pero gracias José dejé esto al revés agradecido por ese ¿Profe? ¿Sí? Ahí también decía secundarios arriba dice ¿se orienta objetivos requeridos para alcanzar los objetivos estratégicos? Los primarios Está un poco mal escrito secundarios Ahí ¿se orienta a los objetivos requeridos para alcanzar alcanzar los estratégicos? Sí porque con los primarios damos cumplimiento de inmediato al balance scorecard y al objetivo estratégico y los secundarios se orientan para cumplir estos que estaban acá ¿No? ¿Ah? Le decía profe que estaba con una falta a lanzar dice Sí Alcanzar Ahí está el detalle Entonces asociado a indicadores financieros que de alguna manera ustedes tal como les había comentado esto lo vieron ya con introducción a la finanza en donde vieron el 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 cuando se generaban estos balances finales ¿Ya? de de una empresa ¿Ya? asociábamos directamente estos indicadores a los KPI primarios ¿Ya? Estos son KPI totalmente primarios ¿Ya? No son KPI secundarios Yo de alguna manera igual los dejo acá ¿Ya? ¿Ya? Y tal como le indiqué uno puede revisar cualquier memoria ¿Ya? anual de una empresa y va a estar leyendo esta esta información según lo que yo hablé con con los profesores ¿Ustedes hicieron tareas asociadas a al reconocimiento de la edita etcétera ¿Ya? Y en definitiva estos indicadores más financieros ¿Ya? Eh repercuten obviamente y para lograr estos KPIs que de alguna manera están asociados 100% al balance scorecard porque van a la parte financiera ¿Ya? Para llegar a esto tenemos que tener KPIs secundarios ¿Ya? Para poder obviamente que estos KPIs sean obviamente eh de alto nivel y me imagino que asociando a lo que ustedes recuerdan ¿Ya? Esto es más que nada para que vayan recordando lo que vieron ¿Ya? En donde obtenía una empresa tanto el BIT y el EBITDA ¿Ya? Desde el ingreso ¿Ya? de la utilidad bruta ¿Ya? Que se le iban rastrando los gastos administrativos los costos de venta ¿Ya? Y obviamente después se sumaban todo el tema de la depreciación ¿Ya? Para obtener estos indicadores y una empresa va obviamente midiendo esto anualmente con el fin de saber dónde está ¿Ya? Esto si lo recuerdan ¿Ya? Si lo recuerdan viene del balance ¿Ya? De un balance de lo que ustedes tenían como activo y el otro lado obviamente el patrimonio y el pasivo en donde ustedes iban ordenando los activos con activos corrientes los activos no corrientes ¿Ya? Ahí obviamente sacaba un porcentaje para que esto también fuera quedando un porcentaje y no solamente en millones de euros haciendo referencia un año con el otro año posteriormente este total de activos son 4.893 ustedes me imagino que hacían el balance para que el patrimonio y el pasivo estuviese con los mismos valores luego por esta columna donde teníamos los patrimonios los pasivos sacaban los pasivos corrientes los pasivos no corrientes el patrimonio y ahí yo también lo traté de ir generando en porcentaje este trabajo finalmente uno lo va desarrollando de esta manera en porcentaje para que el proceso del balance de una empresa sea obviamente alineado y que esté bien desarrollado por lo que yo hablé con los profesores si ustedes estuvieron viendo todo lo que eran estos balances dentro de diferentes empresas y unos trabajos por lo que me comentaron así que esta parte más que de recordar que todos los indicadores que vamos a ver el día de hoy de alguna manera están apuntando a ir sacando de alguna manera una rentabilidad y una optimización a nuestro activo por otro lado lo que es la preocupación del día de hoy tenemos los indicadores de producción estos indicadores de producción están diseñados para que las organizaciones identifiquen defectos o pesos erróneos en su producción en el momento de la elaboración de producto el objetivo de estos indicadores es entregar un mejor servicio al cliente y ahí por ejemplo un indicador muy usado en la tasa de tasa de calidad por ejemplo o la cantidad van manejando la cantidad de productos conforme con los productos no conformes van generando obviamente una gestión de calidad gestión del control de calidad muy importante para el quehacer de una empresa que genera producto porque tenemos que tener siempre atento a nuestro cliente y lo que queremos entregar a nuestro cliente es un mejor servicio porque obviamente si no nos preocupamos de esto el cliente va a elegir otra empresa estos indicadores se basan en medir los procesos con la finalidad de entregar una base sólida para controlar los procesos de mejora continua en la organización con estos indicadores la alta gerencia puede monitorear el cumplimiento de forma sistemática y continua para el logro del objetivo estratégico si una empresa no se preocupa de los indicadores de producción no va a mejorar nunca finalmente los indicadores primarios si la idea de esto es que estos indicadores secundarios y la preocupación de la gestión la gestión va a estar apuntando a mejorar estos indicadores secundarios y eso va a ser obviamente va a ir de la mano son directamente proporcionales a los indicadores primarios por ejemplo un indicador usado en producción tenemos el lead time es el tiempo que se genera una orden de pedido a un proveedor hasta que se entrega la mercancía de este proveedor al cliente entonces acá nosotros este lead time es muy usado se utiliza y tiene muchos otros subtiempos porque hay que ir controlando cada etapa de este proceso y se calcula mediante la fecha de entrega menos la fecha de pedido cuando se me entregó y cuando me llegó cuántas horas pasaron cuántos días pasaron pero tal como se lo indiqué esto también tiene una clara referencia a todo lo que hay que desarrollar para identificar los diferentes lead time Félix le habló del GIT en algún momento del trabajo en proceso de producción just in time ya perfecto en donde el cliente el cliente es el que está jalando la producción y por lo mismo una empresa un proceso productivo tiene que estar ahí justo a tiempo para que no haya esta espera dentro de cada uno de sus activos que tienen su proceso lo que le hablé yo en algún momento de este libro que era la meta para que lo revisen y lo leen en algún momento cuando tengan ahí un tiempo entonces ¿qué tenemos acá? tenemos todo el proceso de aprovisionamiento de las materias primas la fabricación propiamente tal y la entrega uno podría pensar de inmediato que la fabricación es donde más me voy a demorar y en un gran porcentaje así es pero esto no deja de ser menor muchas empresas en tiempo de traslado pueden llegar a ser un mes va a depender obviamente toda la logística por donde se venga obviamente si es por buque por avión por un camión etc entonces tal como comentamos yo voy a tener que tener entonces un tiempo un tiempo que está asociado al proveedor el que me va a traer la materia prima y una empresa debería tener el conocimiento esto no debería ser duda para una empresa de producción esto si la empresa tiene duda y no sabe su tiempo el proveedor se va a demorar desde que yo lo llamo hasta cuando me trae la materia prima esa empresa va a estar perdida porque ese tiempo podría ser una variable que le va a afectar obviamente todo el tiempo de que su cliente en este caso mi cliente me está solicitando un producto de aquí a dos semanas y si yo desconozco este tiempo ¿cómo puedo comprometer para cumplir este plazo de dos semanas de entrega de mi producto si ya este viejito de mi proveedor ya puede ser que tenga tres semanas en traerme la madera en traerme el mineral en traerme tabaco en traerme lo que fuese su empresa lo que fuese su empresa entonces esto una empresa seria si o si tiene que conocer estos tiempos este tiempo tiene que ser conocido y acá obviamente yo como dueño de esta empresa si me doy cuenta de que mi proveedor está generando mucho tiempo se está demorando mucho tiempo voy a tener que estar buscando otros proveedores otros proveedores voy a tener que salir al mercado voy a tener que salir al mercado para ver otros proveedores porque no me está cumpliendo con tiempo obviamente que ahí también hay un riesgo tal como lo hemos analizado esta posibilidad de traer un nuevo proveedor que se comprometa tiempo tengo que tener claro que también se compromete en calidad porque no me vaya a traer una madera con un porcentaje mayor de humedad etc entonces cuando desarrollamos estos cambios a lo mejor no nos va a quedar otra que seguir trabajando con este proveedor que se demora tres semanas pero sabemos que su material su materia prima que nos vende es la de mejor calidad entonces a nuestro cliente a nuestro cliente final no le podemos comprometer no nos podemos comprometer que el producto va a estar en dos semanas tenemos que decir que te comprometemos en un buen servicio en un buen producto pero en cuatro semanas no podemos entregar o en cinco ahí va a depender también de este tiempo muy importante que es el tiempo de fabricación que ahí va nuestra gestión también y sobre todo es nuestra gestión como empresa la gestión de el late time de fabricación es parte propia de la empresa aquí están los tiempos entonces que va a llegar su materia prima usted va a generar su proceso productivo lo va a tomar la máquina uno la máquina dos el equipo tres el equipo cuatro el equipo cinco y terminó el producto y terminó el producto el producto está terminado pero no está entregado ahora viene el tiempo de entrega aquí hay un tiempo de entrega si yo sumo la fabricación el tiempo de fabricación y el tiempo de entrega finalmente me va a dar a mí el ciclo de pedido del cliente y a este le llamamos entonces el late time de pedido no menor tal como lo comentamos no menor en este tiempo porque una empresa de fabricación de productos no se puede orientar no puede orientar toda su energía solamente a la fabricación tiene que tener un equipo un área que se preocupe de los proveedores que vaya observando diferentes proveedores que quizás pueda decir ya que sé que mis clientes me piden esto constantemente voy a tener una bodega en donde voy a tener ciertos materiales cierta materia prima para que este tiempo sea el mínimo pero ojo como lo hablamos en algún momento esto también me trae costo porque posiblemente el tener mucha materia prima dentro de una bodega voy a tener materia prima que se va a dañar entonces ahí va el análisis el análisis que la empresa tiene que hacer para saber qué decisión tomar y la entrega a lo mejor esta empresa tomó la decisión de que la entrega el tiempo de entrega lo hace una empresa contratista no no es no es no somos nosotros los dueños de esta empresa los que nos encargamos de la entrega sino que contrata una empresa contratista lo mismo tal como tuvo que ir evaluando a la empresa proveedora también va a tener que ir evaluando a la empresa que generan este tiempo de entrega alguna empresa van a decidir después de quizás haber tratado de haber intentado con mucha empresa de flete se dieron cuenta que lo mejor es internalizar esta labor y se dieron cuenta que a lo mejor están gastando un 10% más pero el cliente le está llegando el producto de buena manera porque quizás esta empresa contratista tomaba los productos y los cargaba y se dañaban algunos entonces el cliente a medida que iba recibiendo mes a mes se daba cuenta que estaban llegando cada vez más productos dañados y obviamente el cliente lo va a traer de vuelta oye este producto no te lo recibo este producto no lo voy a recibir porque viene dañado por ende usted va a que tomar ese producto y va a tener que reprocesarlo o lo va a tener que desechar entonces todo estos tiempos una empresa tiene que mantener bien cautelado y ahí es donde están muchas de del trabajo que tiene que hacer producción que acá de alguna manera entrarían los mantenedores también porque para que este proceso de fabricación se pueda desarrollar sin problema las máquinas tienen que estar a un 100% de su eficiencia e idealmente con un alto porcentaje de disponibilidad sobre todo una disponibilidad operativa para el momento en donde necesitamos que el equipo esté operativo y lo podamos operar quizás cuando el cliente y entreguemos al cliente el producto vamos a tener unos dos días de descanso después de esta alta demanda que tuvimos en esos dos días de descanso ahí los mantenedores van a tener que hacer todas las actividades preventivas requeridas para los diferentes equipos del proceso pero ahí es donde tiene que tener una buena comunicación el área de producción con el área de mantenimiento porque difícilmente los mantenedores van a poder actuar cuando las solicitaciones están siendo obviamente muy altas de algún proceso productivo entonces tal como vimos acá tenemos diferentes tiempos tengo el tiempo de ciclo de producción tiempo que se demora en fabricar un producto desde que se libera la orden de producción hasta la entrega de estos productos terminados ahí está el tiempo de producción que ojo que no es el tiempo de fabricación aquí nosotros tenemos el tiempo de fabricación aquí ya se junta los dos también tengo el tiempo de cambio de producto esto se utiliza en muchas empresas cuando tienen que ir cambiando su producto por ejemplo una empresa de pintura que en un instante está haciendo pintura de color verde pero tiene que hacer un cambio para empezar a producir pintura de color roja entonces el tiempo de cambio de producto es el tiempo que conlleva cambiar un producto en una línea de producción desde que se termina de hacer el producto hasta que comienza a fabricar un producto siguiente la empresa de cigarros por ejemplo no tienen una pura máquina que esa máquina o disculpen no tiene 50 líneas de producción diferentes para cada tipo de marca de cigarros que ellos venden o cada tipo de cigarros que ellos venden sino que hay una línea de producción o dos líneas de producción pero ellos se van a medida que está la demanda este jeep dice oye necesitamos más vícero entonces obviamente se tiene que hacer este cambio de producto del proceso y ahí se van tomando sus tiempos y nos vamos a dar cuenta cuando calculemos el OEE que es el indicador clave del negocio que es muy importante este tiempo de cambio de producto para este indicador entonces producción y mantenimiento tratan de generar cada vez menos tiempo en este cambio de producto la tasa de calidad tal como lo indiqué anteriormente es un porcentaje es un porcentaje de productos que son fabricados correctamente durante el proceso de producción sin errores sin desperdicio ni reproceso entonces de alguna manera la tasa de calidad lo deje me explico mucho por ejemplo no taza taza de calidad que tendríamos acá arriba tendríamos los productos productores conformes y eso lo dividimos por los productos totales. Por ejemplo, si... Vamos a ver, en un día de producción, ¿cuál sería la tasa de calidad? Vamos a decir que en ese día se generaron como productos totales 5.600 unidades. Pero esos son los productos totales que generó la empresa del proceso. Entonces se debería ir en el denominador. Y en el numerador tendría que ir la cantidad de productos conforme, los que no se tuvieron que reprocesar, los que no se tuvieron que votar, los que salieron sin ningún error. Y ahí nos dicen que son 5.350 unidades. En definitiva, usted lleva esto, y voy a dejar un gran paréntesis aquí, y ya que me está hablando que esto tiene que estar en porcentaje, lo multiplicamos por 100% para que el resultado me quede en porcentaje. Por ende, tendría 5.350 dividido por 5.600 unidades. Como arriba tendría unidades en el numerador y en el denominador tendría unidades, me quedaría adimensional, pero como lo estamos multiplicando además por ese 100%, nosotros como resultado tendríamos un 95,53%. Esta sería entonces nuestra tasa de calidad, la tasa de calidad, pero ojo, yo saqué la tasa de calidad de un día de funcionamiento de nuestro proceso productivo de nuestra empresa. Ojo, que puede ser por empresa, puedo hacer el análisis por línea de producción, puedo hacer este análisis por hora, por día, por mes. Así que hay que siempre analizar bien, si estamos hablando de un día, de una hora, etc. Rechazos de clientes o devoluciones de producto. Mide cuántas veces los clientes rechazan los productos y los devuelven basado en recepciones del producto defectuoso o fuera de especificación. Aquí me está diciendo cuántas veces me entregaron los productos, no cuántos productos me devolvieron. Ojo ahí. Me están diciendo, mira, durante el mes de octubre, o septiembre, tuve cinco devoluciones de productos. Eso no significa que me devolvieron cinco productos. Dicen que cinco veces el cliente me dijo, oye, aquí del lote de 50, dos cajitas vienen malas. Ah, ya. Y yo la anoto como una. Tasa de rechazo. Porcentaje de unidades producidas que se rechazan durante un periodo de tiempo o lote dado. Es lo contrario, obviamente, a la tasa de calidad. Entonces, para hacer esto, obviamente, tendría que decir, en vez de productos conformes, serían los productos no conformes. Y lo divido por los productos totales. Entonces, para la tasa de rechazo, este, yo lo cambio por productos no conformes. Y obviamente, si alguien dice, profe, ¿cómo logro eso? Serían los 5600 menos los 5350, y serían 250, 250 unidades, que estarían no conformes. Y obviamente, eso lo dividimos por nuestras 5600 unidades. Alguien me puede decir, profe, pero ¿no sería 100 menos esto? Correcto. Es lo que el complemento, obviamente, para llegar al 100%. Así que ahí lo puede calcular de una o de otra forma. Pero normalmente, utilizamos más la tasa de calidad, y por ejemplo, en el OEE, que es un indicador un poco más avanzado, utilizamos la tasa de calidad. Pero, y esto yo se lo había dicho anteriormente en alguna clase por ahí, este indicador de tasa de calidad, este indicador de tasa de calidad, es un indicador muy importante para la empresa, de alguna forma, alguien me dijera, profe, usted tiene disponibilidad, usted tiene eficiencia, y tiene tasa de calidad, ¿a qué indicador usted le daría más importancia? Yo creo que en la tasa de calidad está dentro de los primeros. debido a que no es tanto porque tenga que volver a procesar, que tenga que volver a procesar, o tenga que botar este producto porque quedó malo, sino que porque, en caso de que llegue al cliente, el prestigio, que es uno de nuestros activos, intangibles, que lo vimos cuando estuvimos analizando la gestión de activos, se empieza a perder. Y obviamente, tu cliente va a empezar a buscar otro proveedor, y tú vas a dejar de ser el proveedor de esta empresa, vas a perder un cliente, vas a perder poder de venta, y obviamente, ese proveedor, o sea, disculpe, ese cliente, ese cliente tuyo, se lo va a comentar a otro cliente más, se lo va a comentar a otro cliente más, y en definitiva, vas a perder más de algún cliente. Y eso va directamente asociado a una pérdida de venta, y a una posible quiebra, quiebre de tu empresa. No tanto así, por ejemplo, con la disponibilidad, la disponibilidad va a ser que generes menos productos, pero por último, tu cliente todavía va a estar cautivo, tu cliente no va a saber lo que está pasando al interior, tú estás perdiendo dinero, claramente, pero por lo menos todavía tienes a tu cliente y le estás entregando sus productos a tiempo, ahora, si esta disponibilidad empieza a aumentar, o empieza, disculpe, a disminuir, y hace que los tiempos que tú tenías previsto para entregar un producto a tu cliente se empiezan a alargar, obviamente, tu cliente también te va a decir ah, ya esto, te devoras mucho en la entrega, voy a cambiar entonces de proveedor. Entonces, más que quizá jerarquizar estos indicadores, hay que preocuparse de todos los indicadores que están todos trabajando en un buen nivel. Otros indicadores muy importantes que están asociados a esta parte, al aprovisionamiento, porque más de alguna ocasión la empresa va a decidir comprar material y guardar ellos este material dentro de su bodega, dentro de su inventario, están los indicadores de inventario, indicadores de inventario muy importantes también para el proceso productivo. Acá tengo algunos como la rotura de stock, tiempo en el que la cadena de producción está detenida debido a que se ha roto la materia prima con la que se fabrican los productos. Nosotros estamos en pleno proceso de producción porque hay que cumplir con un cliente, el cliente nos solicitó cierto producto, acá estamos fabricando y viene la materia prima que teníamos en bodega, por ejemplo, y no nos dimos cuenta y se acabó. Llamamos a nuestro proveedor y el proveedor nos dice que en tres días podría llegar la materia prima y obviamente ahí yo tengo una rotura de stock. No manejé el stock de productos o materia prima que necesitaba para poder generar mi proceso productivo. Y eso hay que obviamente tenerlo porque recuerden lo primero que vimos en gestión de activos tiene la empresa tiene que tener un aprendizaje. Estas capacidades, las capacidades estaban los activos, las capacidades y esta capacidad tiene que ir aprendiendo con el fin de mejorar estos tiempos de rotura de stock que sean los mínimos, ojalá que nunca sean, espero que nunca sean, pero obviamente la empresa también tiene que estar pensando que no puedo tener tanta materia prima en bodega o me pidieron un producto que no era muy seguido y esto es una vez cada tres veces al año me piden este producto por lo mismo no guardo mucho de esta materia prima en mi bodega pero eso tiene que ir en un proceso de aprendizaje stock de materias primas el resultado de sumar el inventario de materias primas con el que se inicia el proceso y el que resulta al final para saber cuánto me quedó en mi bodega en mi inventario cuando hablamos de inventario es lo que yo tengo en bodega rotación de inventario del producto terminado es el resultado de la división entre el producto vendido y el stock medio de los productos ya finalizados y lo mismo con la rotación del inventario de materias primas es el índice que informa de la relación entre el costo de los productos que se han vendido y el stock medio de materias primas muchachos tal como yo se los comenté en algún momento el tema de inventario de gestión de inventario da para variados temas de trabajos de título acá yo les voy a hacer un alcance que lo vamos a ver a continuación pero esto muchachos lo van a ver con mayor detención en la asignatura de gestión de operaciones que lo tendrían el próximo año pero ahí ya tendrían una clave más para pensar en un posible trabajo de título que esté orientado a una buena gestión de inventario que también es pertinente desarrollarlo como trabajo de título siendo ustedes ingenieros en mantenimiento industrial ¿por qué? porque van de la mano si si usted si su empresa no se preocupa de una buena de gestión gestión de inventario quizás usted a lo mejor no se va a topar mucho no va a tocar mucho el tema de materias primas pero sí de repuesto ¿ya? o sea a lo mejor usted va a pensar en una gestión de productos o repuestos de inventario de las bodegas de la empresa XX ¿ya? y para llegar a eso usted va a tener que entonces reconocer en primer lugar la demanda primero saber cuáles son sus componentes ¿ya? sus repuestos más críticos ¿ya? porque no podemos pensar en que vamos a hacer una gestión de todos nuestros productos ¿no? aquí como trabajo de título nosotros queremos que usted nos nos demuestre que sabe hacer este proceso después en su trabajo en su día a día usted va a extender este trabajo a la mayor cantidad de repuestos que tenga pero en primer lugar tenemos que partir por algo tal como cuando yo les dije muchachos para desarrollar un plan de mantenimiento primero tenemos que saber cuáles son los equipos más críticos que tengo en la empresa aquí es lo mismo primero tengo que saber cuáles son mis repuestos ¿ya? mi materia prima ¿ya? mis elementos que son más críticos para la gestión de mantención ¿no? entonces asociando a lo que le estoy comentando es la siguiente pregunta ¿cuáles son los objetivos de un almacén de repuestos? aquí ya me estoy enfocando en el repuesto en sí ya dejé de lado el stock de materia prima ¿no? porque aquí ya nos vamos eso de alguna manera se va a estar enfocando el ingeniero industrial ¿no? aquí quizás nosotros nos vamos a enfocar más en la parte de mantención ¿no? entonces nos vamos a enfocar en la bodega ¿ya? o en este almacén de repuestos entonces los objetivos de un almacén va a ser entregar de manera rápida los insumos materiales repuestos y herramientas por ende usted si decide hacer un trabajo de título asociado a la gestión de inventario usted va a tener que primero hacer un ordenamiento en su bodega va a tener que hacer un layado va a tener que usar un autocad por ejemplo para ir diseñando cómo quedarían los estantes cómo quedarían los sectores de las bodegas cuáles serían las áreas de tránsito ¿ya? cómo ordenaría los elementos más pesados los que tengan más rotación los que tengan más rotación no los va a poder dejar al final de la bodega ¿ya? los va a tener que dejar más cercanos a donde está su pañolero ¿no? entonces lo primero que va a tener que desarrollar ahí va a ser un trabajo de generar un layado por ejemplo yo aquí esta va a ser la entrada aquí va a estar el mesón ¿ya? ahí va a estar el pañolero ¿no? ahí va a estar el pañolero usted va a tener que generar una serie de de estantes por ejemplo ¿ya? con pasillos ¿ya? eh sectores por ejemplo voy a decir profe aquí nosotros vamos a guardar en una bodega que está detrás de esta va a estar todos los elementos que son inflamables para no mezclarlos con con tantos elementos que hay acá aquí van a estar los combustibles los aceites usted va a tener que generar eso usted va a tener que generar este layao como primera parte ¿ya? porque eso es lo que queremos nosotros que usted demuestre que no es solamente que me estudie la demanda de de los diferentes repuestos sino que haga el trabajo completo haga un diagnóstico de cómo está la bodega el día de hoy cuáles son sus problemáticas ¿eh? porque cuando usted va a buscar un un rodamiento el viejito se demora eh unos 30 minutos en entregar este este rodamiento y se da cuenta usted que el viejito se va llega acá empieza a buscar en su desorden ah profe entonces también tendríamos que generar una codificación correcto codificación va a tener que trabajar en una codificación de repuesto de elementos que sea fácil de fácil entendimiento ¿eh? que no sea el mismo código que que usa la empresa proveedora quizá usted también tendría que agregarle un código interno quien lo ayude ¿eh? un código interno de ubicación ¿eh? algunos software lo llaman código de ubicación código técnico ¿eh? el SAP se me olvidó como lo llamaba el SAP el código no es código de ubicación pero hay algunos software que lo llaman y lo indican como el código de ubicación que por ejemplo va a tener un un E5 y eso significa que está en el estante 5 M8 que está dentro del mismo estante 5 que está en el módulo 8 y en el casillero 2 ¿eh? entonces con ese código el dijito que está acá ¿eh? ya no se devora la media hora en andar buscando rodamiento en andar buscando un guante o EPPs o una escalera o un lo que fuese ¿eh? sino que ahora él ve este código aparte ya viene con el código del proveedor un número de partes pero además tiene un código interno que le ayuda a este viejito a encontrar rápidamente este este repuesto porque nosotros queremos que los tiempos de entrega de ese rodamiento o sea de ese repuesto sea lo más rápido posible ¿eh? por ende tenemos que disminuir esos tiempos en donde el viejito se empieza a a buscar el material el buscar el repuesto te trae uno te das cuenta que no es el que el que necesitaba oiga se equivocó no es esto que me sirve ah ya disculpe va harto otra vez en alguna ocasión a usted le pasan el repuesto usted se va va en mitad de camino o llega ahí a donde está el equipo donde usted tiene que hacer el mantenimiento y se da cuenta que no era el elemento que usted pidió se tiene que devolver le tiene que decir que no es este y ahí obviamente el tiempo de detención de su activo aumenta tenemos que eliminar esto nosotros y ahí usted tiene un buen trabajo de título diciendo que solamente hemos estado hablando de 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 la yaud de la bodega hemos hablado de la codificación hay un sin de otras actividades que usted va a tener que desarrollar ¿cuáles son los objetivos? reducir al mínimo posible el nivel de ítem de stock usted va a tener que trabajar ahí con un Q máximo con un Q mínimo siendo Q la cantidad la cantidad de repuesto o de elementos que hay en bodega de uno de sus elementos que está analizando porque usted tiene una infinidad una infinidad de diferentes tipos de repuestos algunos repuestos se ocupan una vez al año otros se ocupan una vez cada tres años otros lo ocupamos cinco veces a la semana otros se ocupan ocho veces al día y por lo mismo esa demanda yo la tengo que conocer ¿y cómo la conozco? conociendo los ciclos de utilización que va teniendo cada uno de sus elementos normalmente en los gráficos esto se genera como una línea totalmente recta ojo ahí pero nosotros sabemos que el uso y la demanda no va a ser una demanda lineal pero mediante alguna regresión o el mismo Excel que te genera una línea de tendencia y usted le pide que sea una línea de tendencia de forma lineal usted puede encontrar la ecuación de la recta y con eso le va a dar la información requerida para saber ¿ya? cuánto tiempo dura su bodega cierto material va a ir conociendo este es el tiempo y esta es la cantidad vamos a estar hablando por ejemplo de un rodamiento rodamiento avanza el tiempo usted ya tiene su bodega con X cantidad de rodamiento que le llamamos el Q máximo y a medida que va avanzando el tiempo una semana dos semanas tres semanas cuatro semanas ya hubo una detención de un equipo se pide un rodamiento falló un equipo se dio cuenta que hay que hacer un cambio de rodamiento en un día fallaron tres equipos aquí está en ese día fallaron tres equipos y pidieron cinco rodamientos hubieron días que no hubo ninguna detención ni falla y no hubo solicitud de rodamiento entonces ahí horizontal como hubo otro periodo que todos los días se ocupaba uno o dos rodamientos y así voy reconociendo cuál es la demanda la demanda de mis elementos de cuáles ahí tenemos que hacer un análisis de cuáles son los rodamientos los repuestos que son más críticos los que tienen mayor rotación también un objetivo de del almacén de repuestos es que hay que evitar el deterioro de los ítems almacenados y eso también va a ir en en su trabajo si usted decide hacer un trabajo asociado a la gestión de inventario su trabajo de título en cómo se tiene que ir rotando los materiales dentro del estante por ejemplo llegó una cierta un lote de repuestos llegaron 30 tarros de aceite o de grasa ¿cómo los va a ubicar? ¿cómo va a ser el proceso? entonces eso tiene que estar establecido en un procedimiento y usted va a tener que crear ese procedimiento y lo va a tener que entregar en su trabajo de título ¿qué tiene que hacer el viejito ahí el pañolero? bueno sacar todos los aceites que están hoy en día en bodega dejarlo en cierto sector poner los los aceites nuevos llevándolo hasta el final y posteriormente a eso vaya a buscar los que sacó y los deja en la primera línea ¿por qué? porque yo no quiero que este tarrito aquí está el pasillo este va a ser el pasillo este es su estante y usted guardó 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 y acá atrás ya tiene unos tarros de aceite que están de cumpleaños porque ya llevan cinco años ahí ¿por qué? porque cuando se van acabando se ha acabado se usó se usó se usó se usó se usó llegamos hasta acá llegamos al cumínimo en el cumínimo significa que nosotros calculamos ese numerito y por ejemplo el cumínimo es de ocho cuando nosotros en el software vemos que nos quedan ocho tarro se hace la solicitud de compra al proveedor llegan estos nuevos tarros y este y ese y ese quedó intacto ¿por qué? porque usted va a llegar y va a decir ah voy a poner los nuevos tarros y los nuevos tarros obviamente los va dejando en el mismo orden y lamentablemente estos que están atrás se mantienen ahí por otro año más al fondo que después de un cierto año que usted lo va a utilizar porque llegó y se dio cuenta de que va a mejorar la rotación de estos elementos ya estaban dañados ya estaban vencidos etc. o dejar o dejar repuesto muy pesado en alto nivel con todos los problemas de seguridad que podría traer también usted tiene que velar por todo eso en un buen trabajo de título y finalmente gestionar de manera eficiente la compra de item y evitar la obsolescencia entonces como les comenté esto lo va a manejar el próximo semestre va a tener la asignatura de gestión de operaciones que una parte vital es este análisis para obtener el cu mínimo el cu máximo ahí el profesor le va a enseñar cuáles son las ecuaciones que se utilizan si es que es lineal etc. y la importancia de saber cuánto tengo que pedir en este cu óptimo porque yo podría pedir mucho material voy a decir ya voy a hacer un pedido de 200 de 200 unidades el costo de adquisición va a bajar porque voy a de alguna manera por producto voy a pagar menos porque voy a llegar a un acuerdo con mi proveedor y le dicen oye ya pero si yo no te compro los 50 que te compro siempre te compro 200 ah ya le voy a hacer una una rebaja entonces los costos de adquisición por unidad este gráfico por unidad estos costos asociados por unidad me va a disminuir pero lo que me va a aumentar va a ser los costos de almacenamiento porque voy a tener que tener 200 repuestos insumos lo que fuese que haya comprado en bodega considerando que al tener mayor cantidad de elementos en bodega tengo mayor posibilidad de que sean robados tengo mayor posibilidad por ende tengo que contratar a lo mejor un guardia extra tengo mayor posibilidad de que queden obsoletos estos productos o que se deterioren etcétera cambio si yo compro poco yo no voy a comprar mejor de a poco porque no quiero tener tanto almacenado la voy a comprar de a 5 sus costos sus costos de almacenamiento van a bajar pero ahí el proveedor te va a decir oye ya pero yo aquí por 5 no te voy a poder hacer más ahorro además como tú vas a tener que estar comprando constantemente porque como estás haciendo pedidos tan pequeños yo tengo que cobrarte el flete cuando me compré 200 yo te regalaba el flete yo no te cobraba eso pero ahora por 5 te lo tengo que cobrar entonces nosotros tratamos de buscar el equilibrio y ahí ustedes va a hacer este cálculo buscando este equilibrio para encontrar este Q óptimo este Q óptimo ¿cuál será ese Q óptimo? va a depender de muchas cosas va a depender los costos de flete los costos del mismo producto las ofertas que te puedan hacer etc. no es parte de esta asignatura pero yo lo dejé porque es muy importante saber que aquí ya tienen otra idea más para su trabajo de título recuérdeme que recuérdeme siempre que el tema que nosotros veamos usted me pregunte ¿ya? profesor y esto que está explicando ¿me podría servir para una idea que tengo como trabajo de título? yo creo que usted ahora a partir de hoy día usted sea el que me insista y me haga esa pregunta ¿ya? yo de aquí hace un mes y medio ya que llevamos en clase un poquito más parece ¿ya? siempre yo le recordaba ojo esto puede ser de trabajo de título ahora la idea es que usted también me vaya recordando estos temas tal como les comenté nosotros buscamos de esa demanda que no es 100% lineal pero la trabajamos de manera lineal en una metodología que se llama el modelo de lote de Wilson ¿ya? en donde tengo que tener en conocimiento ¿ya? por ejemplo el tiempo de espera y el tiempo de espera es el tiempo que yo tomo el teléfono y llamo a mi proveedor y le solicito que me traiga un producto ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que llegue ese producto a mi empresa? a mi organización? a la planta? a una sucursal ¿ya? porque obviamente si yo tengo estoy a cargo de muchas bodegas de muchos almacenes a través del país ¿ya? y soy el encargado de bodegas o de almacenes tengo que saber que son diferentes realidades por ende un rodamiento por dejar un repuesto ahí clásico ¿ya? no va a tener el mismo comportamiento del Q óptimo o el Q máximo ¿ya? en en la planta que tengo en Santiago con la planta que tengo en Nueva Aldea o la planta que tengo en Punta Arena o la planta que tengo en Calama o la planta que tengo en Quillota son realidades diferentes y por lo mismo tengo que analizar cada una de manera diferente ¿no? porque ya los tiempos de espera son diferentes ya las demandas de cada sector de cada punto geográfico son diferentes ¿no? a lo mejor en el norte la demanda es mayor que en Santiago el tiempo de espera en Santiago es menor son 3 horas en cambio en Antofagasta son 15 horas ¿no? y no sé pues en Punta Arena son 2 días y medio ¿no? entonces tengo que conocer esto para poder entregar obviamente un buen una buena gestión de mi proceso entonces cuando yo llego a este punto que es el punto del nivel que puedo yo darme el tiempo para decir ya cuando yo llegué a esta cantidad le voy a llamar a este a Q cuando llego a este Q tengo que levantar el teléfono y hacer el pedido porque si no lo levanto acá y no hago el pedido ahora y lo hago acá como esta empresa proveedora se demora 5 días me va a pillar acá o sea voy a estar unos 2 días sin ese repuesto voy a estar 2 días sin ese repuesto ¿y eso qué significa? que probablemente va a venir una máquina que va a fallar este equipo falló este equipo falló este equipo físico falló lo tengo que reparar anda a buscarme el repuesto que está ahí en la orden de trabajo jefe el repuesto no está en bodega y ahí quedamos abrazos cruzados y el equipo va a estar detenido no porque no fuimos capaces de reparar una falla sino porque no teníamos los insumos los repuestos necesarios para poder desarrollar esta actividad y ahí lamentablemente su empresa se va a ver con una disponibilidad más baja y eso podría ser considerado que pueda generarse una multa porque el contrato decía que usted tenía que tener un cierto nivel de disponibilidad y la gente de mantenimiento trabaja súper bien pero trabaja cuando tiene los componentes los insumos los repuestos si no están no vamos a hacer maravillas a excepción de que alguien se lo pueda hoy hay un equipo que está dado de baja vamos a buscar ese repuesto que está ahí en ese equipo que ya lo están para el desarme ya veamos lo instalamos pudimos apagar ese incendio pero ojo tienen tres equipos más que están fallando ya quedó el caos el canibalismo siempre ha servido vos profes totalmente totalmente para apagar incendios sirve muchas veces ese equipo que está ahí no es recomendado pero tal como indicamos si hay que apagar un incendio y tenemos y sabemos que este repuesto va a demorarse unos tres semanas en llegar ahí yo no puedo tener el equipo tres semanas detenido hasta veamos cuál es el equipo que está que entrega menor producción cuál es el equipo que produce menos y a ese ya démoslo de baja y usémoslo para mantener esta joyita que tenemos acá en funcionamiento un tema importante que usted también va a tener que desarrollar en caso de que desee irse por esta línea es generar la clasificación ABC de los elementos que de alguna manera son más prioritarios por un tema de dinero y y muy referente mucha referencia a lo que indicaba Pareto si usted tiene cien ítems ítems diferentes a lo mejor no son cien son mil o son quinientos pero pensemos en cien para estar hablando justamente en porcentaje esto acá abajito está en porcentaje ojo tenemos entonces la clasificación ABC que me dice que de estos cien ítems que usted tiene en bodega diferentes rodamiento pernos filtros cajas de aceite pasadores cilindro hidráulico lo que fuese usted tiene cien ítems diferentes yo con eso no estoy diciendo que va a tener uno de cada uno sino que son cien ítems diferentes por ejemplo de cilindro hidráulico tiene dos en cambio de rodamiento tiene quince de 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 tarros de aceite de cinco litros tiene cincuenta esos son los ítems y me dice que un veinte por ciento un veinte por ciento de estos cien ítems o sea veinte ítems veinte repuestos diferentes conllevan el ochenta por ciento del volumen de dinero que usted tiene guardado dentro de esta bodega entonces claramente estos van a ser sus eh insumos repuestos ¿ya? que tiene que darle mayor importancia mayor cuidado ¿ya? por acá probablemente están los pernos pero por aquí tiene ese cilindro ¿ya? por acá tiene algún filtro pero por acá tiene un motor que tiene poco pero el costo de ese motor es muy alto ¿no? ¿por qué? porque aquí estoy haciendo la diferencia entre volumen en dinero ¿ya? volumen en dinero en cambio tiene cincuenta ítems que por ejemplo pernos ¿ya? por ejemplo pasadores por ejemplo filtros que son muchos pero son muy económicos ¿ya? y por más que tenga profesor tenemos cien tipos de correa guardada ¿ya? pero frente al motor frente a un motor de tracción frente a unas parrillas disipadoras frente a uno cualquier elemento de alto costo ¿ya? ese ese pernito ese filtro ¿ya? ese pequeño rodamiento ese rodamiento ¿ya? económicamente dentro de tu bodega no tiene mucha importancia ¿ya? y usted dice no profe pero es que yo tengo muchos de esos ya pero mira toma todos esos que tú tienes y multiplícalo por el valor de unidad de cada uno de ellos te vas a dar cuenta que aquí con suerte llegaste a los cinco millones cinco millones en cambio acá con estas veinte ítems veinte ítems diferentes que tú me dijiste que tenía tres cilindros hidráulicos cuatro motores son veinte identificamos a veinte ítems diferentes ¿ya? eso más o menos ¿ya? conlleva unos ciento ochenta millones de pesos que usted tiene detenido ahí en bodega ¿ya? si uno hace ese ajuste usted va a encontrar que va a tener entonces repuesto insumo de clase A clase B y clase C obviamente este estudio que yo le estoy comentando que tendría que hacer va a estar enfocado en este indicador disculpe en este tipo de repuesto los repuestos tipo A o insumos tipo A podría decir profe nosotros aquí también guardamos materia prima materia prima clasificación A tengo la clasificación B y la clasificación C no me genere un estudio de la demanda de este elemento C ¿por qué? porque normalmente estos se encuentran en el mercado de forma sencilla usted va a ir a la ferretería de la esquina y lo va a encontrar va a ir a home center y lo va a encontrar en cambio o el easy en cambio estos ya son repuestos un poquito más específicos que no lo va a encontrar en cualquier parte ¿no? y por lo mismo tienen ese alto costo y por lo mismo quedan normalmente clasificados en este tipo A y ahora ya vamos a dar inicio prácticamente a los indicadores propios del área de mantenimiento indicadores propios del área de mantenimiento que serían en primer lugar unos el tema de los costos ¿no? y debido a la hora vamos a estudiar un poquito más vamos a ver lo que es la disponibilidad lo que es la disponibilidad real la disponibilidad esperada la disponibilidad física ¿ya? qué son los up time o down time ¿ya? el MTBF el MTTR vamos a hacer un cálculo también de estos indicadores ¿no? vamos a hablar de disponibilidad del sistema tanto en serie como en paralelo vamos a ver algunos casos unos ejercicios ¿ya? y este que ya es de un ejercicio de certamen que lo vamos a desarrollar el día de hoy ahí se ve que sigue un ejercicio de certamen ahí tiene el puntaje en aquella ocasión ¿ya? vamos a ver después el OEE el indicador de eficiencia global ¿ya? y tenemos entonces para lo que viene después de almuerzo que nos vamos a concentrar 100% en indicadores ya de mantenimiento ¿ya? sin dejar de lado ¿ya? nunca estos indicadores de producción ¿ya? que son totalmente importantes y los indicadores de inventario que para nuestro proceso de mantenimiento son críticos ¿ya? ¿ya? si alguien va a hacer un plan de mantenimiento como trabajo de título ¿ya? no puede dejar de lado ¿ya? los repuestos los insumos que necesita y por lo mismo va a tener que estar analizando también qué pasa con la bodega porque quizá usted va a generar un excelente plan ¿ya? pero si la bodega está en con una mala gestión usted igual va a tener que hacerse cargo de alguna manera en en este trabajo de título por último por último que indique que se tiene que trabajar ¿ya? en en el concepto de mejorar la gestión de inventario ¿ya? en su empresa ¿ya? así que muchachos eh siendo la una veintitrés creo que tenemos el brea la una veinticinco así que estamos por cerrar esta primera parte para que para que después comencemos justamente en con indicadores de mantenimiento ¿ya? voy a hacer ese arreglo que que me había indicado ahí que había dejado cualitativo cuantitativo y voy a volver a subir eh la presentación al 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 aula con ese cambio para que no vaya a haber alguna eh para que se vaya a confundir ¿ya? ya muchachos como habíamos comentado antes de irnos al break eh nos toca ya revisar en indicadores que van a ser eh 100% asociado al área de mantenimiento ¿ya? un tema importante ¿ya? en lo que es eh los indicadores de mantenimiento son de alguna manera los costos asociados al mantenimiento ¿ya? y ahí ojo que muchas empresas van a a ponerle también algún apellido a estos costos de mantenimiento indicando que ellos pueden hacer un tema de costo asociado al mantenimiento preventivo ¿no? pero también pueden generar un costo de mantenimiento correctivo si no me dice nada estamos asumiendo ¿ya? que son los costos asociados a cualquier tipo de mantenimiento ¿ya? tanto preventivo como correctivo ¿ya? pero también podría decirnos en alguna instancia que son los costos solamente de mantenimiento preventivo ¿ya? que es válido que una empresa ¿ya? genere estos dos indicadores por separado ¿ya? y es válido también que si usted va a generar un proyecto asociado al mantenimiento también lo tenga por separado ¿ya? entonces ¿qué nos dice acá? que el costo de mantenimiento por una unidad producida estamos hablando que en este caso es una empresa que está generando un producto una empresa que genera un producto ¿no? y por lo mismo tengo que conocer en definitiva cuáles son las unidades que tengo en producción ¿ya? por ejemplo delante habíamos dado el ejemplo de 5600 ¿ya? productos o unidades ¿ya? unidades costo por mantenimiento por unidad producida ¿ya? ahí después imaginémonos que esta información de las 6.000 disculpe de las 5.600 unidades pensemos que es mensual ¿ya? son unidades mes ¿ya? son las unidades producidas en un mes ¿de qué? independiente de lo que fuese ¿ya? me puede decir profesor en mi empresa está asociado a toneladas mes bueno lo puede hacer por toneladas mes y ahí de alguna manera usted obtendría los costos de mantenimiento por tonelada producida ¿ya? y por lo mismo estos indicadores igual son bien diversos y tienen la facilidad de que puedan ser cambiados a gusto el consumidor de alguna manera ¿ya? y finalmente yo puedo analizar acá cuánto fue mi costo ¿ya? asociado al costo total del mantenimiento ¿ya? y ahí puedo estar estableciendo ¿ya? puedo establecer los costos asociados a mano de obra ¿ya? a los costos asociados a insumos ¿ya? a repuestos ¿ya? a las actividades propias de la actividad de mantenimiento ¿no? a en sí al presupuesto mensual que tuvo la el área de mantenimiento siempre y cuando lo haya respetado y por lo mismo también tengo que velar de que lo que realmente se gastó ¿ya? pudiendo ser más o menos de lo presupuestado por lo mismo aquí yo tengo que trabajar con costo real por ejemplo yo puedo decir que en costos asociados al mes fueron en el área de mantenimiento de 8 millones 600 mil pesos al mes ¿ya? asociando todos los costos totales de mantenimiento y 8 millones 600 mil ¿ya? dividido por los 5 por los 5600 unidades que se fabricaron de esta unidad ¿ya? involucraría obviamente que ese mes con ese mes lo eliminamos ¿ya? y los costos serían de 1535 ¿ya? pesos ¿ya? por unidad ¿ya? por unidad entonces aquí podemos dejar este peso acá también ¿ya? pero lo que estamos indicando acá que para producir una unidad de el producto que esta empresa vende solamente en lo referente a mantenimiento ya tengo 1535 pesos por unidad por ende después yo tengo que sacar este producto a la venta ¿ya? tengo que sacar el producto a la venta ¿ya? y tengo que darle un precio un precio de venta precio de venta y los precios de venta va a estar asociado a los costos operativos más la utilidad a grandes rasgos de todas maneras ¿no? y en los costos operativos yo ahora voy a borrar estos costos operativos y en los costos operativos podemos hablar de los costos costos fijos ¿no? y variable pero yo voy a dejar aquí los costos de mantenimiento por unidad definitiva si mi precio el precio de venta normalmente precio de venta normalmente no lo voy a dar yo como empresa lo va a dar el mercado a menos de que sea un producto nuevo ¿ya? que ojo ese producto nuevo va a estar en el mercado compitiendo solo ¿ya? que sea un muy buen producto va a estar compitiendo en el mercado máximo unos 6 meses solo ¿ya? ténganlo por seguro que van a copiar su idea prontamente y van a estar vendiendo en el mercado su producto a un menor precio ¿no? entonces de alguna manera si el precio de venta que me da el mercado ¿ya? son de 2.000 pesos por unidad ¿no? yo algo voy a tener que hacer acá porque si se fija ¿ya? eh estoy pagando prácticamente el 75% 75% de mis gastos ¿ya? para ese producto se está yendo solamente en mantenimiento me faltan los gastos fijos de energía ¿ya? de 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 materia prima ¿ya? los costos variables ¿no? y más encima me está faltando los costos asociados a utilidad ¿no? entonces tendría un 25% para dejarlo como utilidad y además para pagar los gastos de remuneraciones gastos de materia prima gastos de energía o sea este valor me lleva directamente a que es inviable mantenerme de esta manera en el mercado ¿por qué? porque los costos de mantenimiento están siendo muy elevados por lo mismo tengo dos posibilidades bajar esto que sería bien aconsejable le puedo decir a a a a a a a a a al directorio que vamos a bajar el porcentaje de utilidad probablemente van a decir no, no, no yo aquí invertí ¿ya? un un accionista va a decir no, pues yo invertí acá y exijo mi yo acá como accionista exijo mi rentabilidad que fue con la cual yo invertí en esta empresa ¿ya? el proveedor de materia prima no te va a decir ah ya no se preocupe no me pague y dice no o la energía la materia prima ¿ya? entonces aquí claramente vamos a tener que bajar estos costos a menos que podamos subir este precio mucho más ¿ya? y hablar mucho más estamos hablando de un alto porcentaje más ¿ya? porque hay algunos estudios que indican los los porcentajes del costo asociado a mantenimiento según el sector ¿ya? por ejemplo en la minería el estudio a roja que está entre el 40 al 50 por ciento de los costos están asociados al área de mantenimiento ¿ya? en la empresa manufacturera está asociado a un 20 por ciento aproximadamente en la metal mecánica está asociado como al 10 por ciento ¿no? y obviamente lamentablemente para esta empresa ellos no pueden poner el precio de venta no pueden poner el precio de venta no pone el mercado porque ya alguien me puede decir profe pero ya cobre entonces los 8 mil pesos para que todos saquen ¿y quién te va a comprar este producto a 8 mil pesos? no usted va a tener que poner ahí un poquito de publicidad no sé igual por más que haya mucha publicidad probablemente no vas a porque además si pones publicidad tus costos acá también van a subir ¿cierto? porque tengo que invertir en eso y obviamente va a ser muy poco atractivo entonces aquí de alguna manera es la labor que se tiene que ir desarrollando para ir conociendo los costos que mi empresa realiza mensualmente por unidad producida pero también tenemos los costos de mantenimiento por hora de producción y acá puedo ir sacando costos por equipo ¿no? costos por equipo o costos por el proceso en sí y ahí tengo que conocer entonces las horas de operación y obviamente los costos de mantenimiento que tiene mi empresa pero si se da cuenta el cálculo y la ecuación es muy sencilla y por lo mismo tengo que declarar muy bien qué es lo que estoy midiendo si es costos de mantenimiento independiente el que sea si es de costos de mantenimiento preventivo correctivo predictivo ¿no? alguien me puede decir profesor nosotros en nuestra empresa calculamos los costos de mantenimiento predictivo ¿no? por hora de producción o por unidad producida ¿no? o por tonelada ¿no? aquí independiente de esto va a depender de qué empresa estamos hablando de qué sector estamos hablando para saber qué vamos a utilizar acá por hora por unidad a lo mejor alguien me puede decir profesor nosotros no sabemos por kilometraje ah dependiente es bueno sí tener algún indicador indicador de alguna manera este indicador cuantitativo que es un indicador secundario pero de alguna manera nos ayuda a ir mejorando los procesos me va a ayudar para generar y poder elaborar una mejor estrategia de mantenimiento poder gestionar de mejor manera más óptima mis equipos y también puedo ver dónde se me está escapando dinero porque estos puestos de mantenimiento que puse 8 millones 600 tengo que ver por qué me salen esos 8 millones 600 ir buscando dónde estoy generando tanta pérdida o tantos puestos asociados del mantenimiento bueno la disponibilidad es un indicador que nosotros como mantenimiento va a ser uno de los grandes indicadores que vamos a ir trabajando es muy importante para todos los sectores área que es la disponibilidad en sí la disponibilidad es la proporción del tiempo que un sistema está en condiciones de funcionamiento eso está declarado como la definición de disponibilidad industrial porque hay otra disponibilidad que lo puede buscar usted en la RAE que es más de no es una disponibilidad propiamente tal industrial aquí estamos hablando de la definición de la disponibilidad industrial tal como indica acá es una proporción del tiempo entonces si yo tengo si yo tengo esta torta que sería todo mi tiempo esta torta va a tener ahí un pedacito menos entonces esto sería la disponibilidad y esto sería mi indisponibilidad un indicador también muy importante pero me habla de proporción no puedo decir un secto pero también de indisponibilidad o también lo puedo hablar de forma de porcentaje específicamente siempre vamos a hacer referencia a la disponibilidad en porcentaje por ejemplo aquí un 82% de disponibilidad frente a un 18% de indisponibilidad pero si nos damos cuenta la definición en sí no es tan compleja y por lo mismo deja abierta mucha interpretación lamentablemente el indicador de disponibilidad es un indicador que deja al descubierto la posibilidad de poder ser un poco manejable tal como lo indica acá esta definición hace que este indicador sea manejable por lo mismo van a existir variadas formas de calcularlo y por lo mismo yo les hablo siempre como de la disponibilidad tiene que tener un apellido porque si un equipo no está funcionando no significa que no esté disponible un equipo que no esté operativo no significa que no esté disponible y alguien me puede decir profesor no es que nosotros lo vemos así sí claramente y por lo mismo tenemos que ver cómo usted está calculando la disponibilidad cómo fue ese indicador que usted llegó a acuerdo con la empresa mandante o al acuerdo que usted llegó con la empresa que va a subcontratar usted el servicio de mantenimiento para tener claro cómo lo podemos calcular yo aquí voy a mostrar tres diferentes formas de calcular la disponibilidad pero hay muchas más pero hay muchas más y por lo mismo siempre tenemos que leer muy bien y el contrato por ejemplo tenemos que poner mucha atención al contrato y también a los indicadores propiamente tal por ejemplo acá le presento tres tipos de indicadores la disponibilidad real la disponibilidad esperada y la disponibilidad física podría decir profe no es falto aquí la disponibilidad operativa la disponibilidad contractual sí y quizás si nos vamos a otros países existen otros tipos de disponibilidades que dejan cortos todos estos tres tipos de disponibilidad que estoy presentando por lo mismo hay que siempre percatarse muy bien de cómo está midiendo la disponibilidad de esa empresa que así a usted lo van a medir en primer lugar la disponibilidad real habla de el tiempo que el equipo estuvo disponible y aquí muchachos cuando hablamos de disponible no estamos hablando que el equipo estuvo funcionando o operando pudo que el equipo haya estado detenido porque aguas arriba el proceso se detuvo o porque usted decidió en vez de estarlo operando hacerle una actividad de mantenimiento o a lo mejor el equipo estaba ahí disponible pero no llegó el operador porque sufrió algún percance o se tomó más tiempo de almuerzo pero no tiene en ese caso no tiene por qué pensarse que el equipo no estuvo disponible porque el equipo estaba disponible solamente que usted no desarrolló las actividades para ponerlo en funcionamiento pero eso no es culpa del equipo propiamente tal y abajo es tiempo total que el equipo debe estar disponible aquí vamos a hacer la referencia de inmediato pero queda claro en primer lugar que la disponibilidad en este caso es que el equipo estaba en condiciones de ser utilizado finalmente eso es lo que buscamos acá que el equipo estaba en condiciones de ser utilizado solo que nosotros no lo utilizamos para operar sino que lo utilizamos para ir a lavarlo para ir a hacer un aceite estuvo ahí disponible pero el viejito no llegó a operarlo entonces si yo quisiera calcular la disponibilidad real de un mes por ejemplo y ojo vamos a declarar como A la disponibilidad y lo va a ver en muchos libros con la letra por su profesor disculpe que era que es MTTR tiempo medio entre reparación ahí se lo explico de inmediato no dejé esa parte y la voy a volver a escribir pero primero acá la disponibilidad real la disponibilidad real entonces si yo tuviese que calcularlo primero primero tengo que saber y tener el claro conocimiento de la disponibilidad de qué periodo de tiempo yo voy a calcular porque alguien me podría pedir la disponibilidad real del equipo durante esta semana durante este mes durante el año y ahí parte obviamente si me preguntan la disponibilidad mensual mensual voy a calcular la disponibilidad mensual en primer lugar tengo que saber si mi empresa trabaja de lunes a lunes o de lunes a viernes o o trabaja las 24 horas del día o trabaja de lunes a viernes pero 12 horas primero tengo que conocer muy bien cuál es el tiempo los turnos que tiene mi empresa acá si fuese una empresa que no se detiene aquí podríamos decir fácilmente que vamos a multiplicar 30 30 que serían los 30 días por las 24 horas que tiene un día o sea sí un día pero obviamente aquí yo debería decir 30 días en un mes y eso lo multiplico lo multiplico por 24 horas que tiene un día puedo eliminar esto esto y yo acá abajito entonces acá abajo el denominador ya me quedaría esta multiplicación de 30 por 24 alguien me puede decir profesor ojo que este mes estuvo 31 días bueno eso se cambia un 31 pero estoy asumiendo que tomamos un día o sea un mes que tuvo 30 días a lo mejor alguno de ustedes profesor yo tengo que hacer esto por 5 días y cada 5 días diariamente trabajamos 8 horas entonces usted me debería decir ahí mire nosotros trabajamos 5 días a la semana semana trabajamos 4 semanas al mes y en el día trabajamos 8 horas 8 horas al día bueno aquí empezamos a despejar día con día se nos van semana con semana se nos van y tendría esa multiplicación de 8 por 5 por 4 y me quedaría el resultado en horas mensuales es el periodo y por eso lo dejo acá abajo porque es el tiempo total que debe estar disponible yo espero que mi equipo haya estado disponible en todo momento tal como alguien me dijo en algún momento en algún instante la idea es que yo apriete el botón y funcione eso yo espero que esté disponible entonces ese es mi periodo de tiempo que yo exijo que mi equipo esté disponible y por lo mismo va a depender las realidades de cada empresa en este caso nos quedaríamos con 720 720 horas por mes por mes ¿me escuchas? ¿que se necesita tiempo medio entre pero espérense concentrémonos acá primero a ver adelantándose a la jugada primero segunda vale sorry ya me están contando por algo que todavía no nos vemos pero de inmediato nos vamos a voy a dejarlo en formato de animación mejor porque así va apareciendo uno a uno ya este primero después vamos a ver este este es este y finalmente la física y para que se vayan desapareciendo cuando vean uno vamos a dejar opciones opciones efecto después de la animación ocultar después de la animación y lo mismo con estos dos y así están más tranquilos cuando lleguemos a esa parte les presento ya ya ahí sí a ver ahora nuevamente comparto y comparto ya ya muchacho ¿me consulta? sí ¿hay algún valor según tabla que de cuánto deban ser las disponibilidades reales sobre 90 sobre 95 o siempre 100 va a ser casi imposible que sea siempre 100 además me llamaría mucho la atención de que una empresa me diga mira la disponibilidad de este equipo fue el 100% es raro no sé por la disponibilidad en un año de este equipo fue el 100% es muy raro por todo lo que vamos a ver a continuación que existen fallas y esas fallas sacan a tu equipo de la disponibilidad eso es lo que vamos a ver ahora no hay un no hay un valor por tabla que me indique cuál es un valor bueno o un valor malo de disponibilidad obviamente eso tiene que ser analizado económicamente también lo vamos a ver hoy día porque si si usted me dice profe mi equipo tuvo un 50% de disponibilidad durante el año yo te voy a decir oye entonces tu equipo estuvo 6 meses detenido de los 12 meses que tiene un año de los 12 meses que tú tienes un año si usted me dice que tiene una disponibilidad del 50% significa que tu equipo estuvo detenido 6 meses o sea es totalmente ilógico porque los costos asociados como utilidad como ganancia va a ser muy poco y los gastos que te está llevando en pérdida por no tener este equipo operando se incrementan y obviamente está siendo muy poco eficiente y 80% también es pérdida y 100% 100% significa que usted tuvo que detener su equipo constantemente y de ahí esa detención también fue afectando la disponibilidad operacional o sea aquí tenemos que estar jugando tanto con la disponibilidad real con la disponibilidad operacional y todo eso llevándolo a a valor económico la idea que usted tenga la capacidad de que su su equipo usted me pueda decir profe ya calculé cuánto a mí me significa por ejemplo un por ciento de disponibilidad yo ya sé que son dos millones 800 pesos al mes si yo obtengo un aumento de un por ciento de disponibilidad significa que voy a ganar dos millones ochocientos pesos al mes eso ya me va a mí a servir para hacer una serie de cálculos si es que es rentable o no implementar algún alguna metodología de mantenimiento redondar algún equipo pero no hay un valor que me diga oye este valor es ideal a lo mejor un 90 por ciento para una empresa es bajísimo pero para otra empresa es un excelente indicador y es más dentro de un de una misma empresa van a haber equipos que prefiero que van a tener a lo mejor un 88 por ciento de disponibilidad y con eso se cumple la meta y se cumple lo proyectado y estamos súper bien pero otros equipos con ese 88 por ciento de disponibilidad significa que tu empresa va a quebrar porque es un equipo que es un equipo cuello de botella por ejemplo que ahí nosotros esperamos que la disponibilidad de ese equipo sea sobre el 98 por ciento ¿ya? pero todo todo tiene que ser evaluable todo tiene que ser evaluable y se puede evaluar lo importante que lo podemos evaluar ¿no? entonces ¿cómo habíamos quedado? vamos a sacar la disponibilidad real mensual usted puede hacer esta tarea en su su propia empresa ¿por qué? porque lo que va acá abajo que es el tiempo total que debe estar disponible su equipo ¿no? tiene que ver con el contexto operativo donde está inverso su equipo ¿no? si su equipo ¿ya? me dice que trabaja ¿ya? cinco días a la semana ¿no? y la semana ¿no? tiene o sea son cuatro semanas al mes ¿no? y usted trabaja ocho horas diarias ¿no? yo aquí abajo cinco por ocho por cuatro tendría ciento sesenta horas al mes que el equipo tiene que estar disponible para producir ¿no? yo voy a decir profesor no, no, no mi empresa trabaja las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año ¿no? mi empresa no para ah ya ¿cuántos días tuvo este mes? treinta días este mes ¿cuántas horas trabaja diariamente o debería trabajar tu equipo diariamente profesor las veinticuatro horas del día alguien me podría decir profesor es que mi empresa es rara porque en los en la empresa sí trabaja las veinticuatro horas del día pero este equipo no trabaja las veinticuatro horas del día este equipo tiene que estar trabajando doce horas del día bueno a veces veinticuatro por doce porque yo aquí lo que estoy analizando es la disponibilidad de un equipo específico no estoy no estoy calculando la disponibilidad de mi proceso productivo ojo ahí no estoy calculando la disponibilidad de mi equipo específico y por lo mismo tengo que ver cuáles son las condiciones de trabajo de ese equipo a lo mejor alguien me dice profe nosotros tenemos que el equipo tiene que trabajar veinte horas diarias porque son cuatro horas diariamente que se tiene que hacer mantenimiento y eso está estipulado por contrato en los cambien meses por eso porque el contrato lo dice porque esa es su disponibilidad que usted está buscando porque eso es el tiempo que debe estar disponible pero para este ejemplo para este ejemplo voy a tener entonces 720 horas al mes ¿por qué? porque eliminamos aquí los días entonces arriba en el numerador dice tiempo en que el equipo estuvo disponible entonces yo tengo aquí 720 horas que fueron 720 horas al mes y le voy a restar le voy a restar un numerito que va a aparecer desde aquí abajo de aquí desde ese asterisco que son los tiempos fuera de servicio y esto dado por fallas no no por mantenimiento preventivo porque el mantenimiento preventivo el equipo seguía disponible aquí yo estoy asociando cuando el equipo estuvo fuera de servicio por falla entonces que fuera de servicio y voy a subir esta falla para que fuese esa parte por falla entonces la falla 1 que ocurrió el 3 de septiembre ¿septiembre tiene 30 días? no pensemos que tiene 30 días la falla 1 tuvo una duración de 8 horas ¿qué fue esa duración? que el equipo estuvo fuera de servicio 8 horas esto no significa que el equipo se haya reparado en 8 horas porque cuando hablamos de una falla hablamos de muchos tiempos que están al interior de este periodo de tiempo que le llamamos falla los tiempos en donde yo me voy a preparar para intervenir este equipo que falló van a estar los tiempos logísticos asociados a que si el equipo quedó en el cerro tengo que hacer todo el tema logístico para ir a hacer la actividad el terreno tiempo técnico logístico que a lo mejor fui a buscar un repuesto en bodega lo que hablábamos anteriormente y ese repuesto no estaba después que ya tengo todo ya han pasado 4 horas recién voy a intervenir y ahora empieza el periodo de tiempo en donde tengo que hacer un diagnóstico de la falla porque no puedo llegar y abrir todo el equipo no porque primero tengo que ubicar donde falló de donde me tengo que preocupar donde está esa falla para repararla bueno el tiempo de diagnóstico diagnostiqué la falla pero ese tiempo de diagnóstico se demoró 2 horas tuve 2 horas buscando la falla ya llevamos 6 horas luego intervengo con la reparación y eso me lleva 1 hora y luego tengo que hacer un periodo de puesta en marcha de marcha blanca de verificar que el equipo quedó ok y ahí yo lo entrego y ahí digo ah se cumplieron las 8 horas o sea el equipo estuvo 8 horas afuera pero eso no fue la única falla que tuvo en ese mes eso había ocurrido el 3 de septiembre el 10 de septiembre ocurrió una falla catastrófica que llevó 18 horas de detención una falla 2 una falla 3 que fue una pequeña panita que la recuperamos de inmediato prácticamente que duró 2 horas y otra falla por ahí que duró 6 horas el equipo vamos a decir que tuvo solamente 4 fallas en el mes de septiembre 8 más 18 más 2 más 6 el tiempo fueron 34 horas entonces al día al tiempo en que el equipo debió haber estado disponible estas 720 horas yo le voy a restar 34 horas de no disponibilidad porque aquí el equipo no estuvo disponible nosotros hubo un periodo en donde el equipo estaba ahí pero pasó como 3 días que nadie lo operó porque el viejito que lo operaba tuvo un accidente y no se encontró un reemplazante yo te voy a decir el equipo estuvo disponible la disponibilidad real ahora si hubiese sido la disponibilidad operativa ahí eso se descuenta porque el equipo no estuvo operando y por lo mismo mucha atención con el apellido que le damos a nuestra disponibilidad para saber de qué estamos hablando entonces y este resultado de acá arriba son 686 horas al mes en lo que estuvo disponible esas 695 ¿95? ¡Ah! el porcentaje me asustó me dije me había equivocado 686 dividido 720 ahí su compañero nos indicó ¿ya? que voy a borrar acá abajo ya sabíamos que esos son en el tiempo de falla ¿ya? entonces aquí vamos a notar que la disponibilidad real mensual y voy a poner aquí septiembre para hacer la indicación de que estamos hablando precisamente de un mes específico y que no es la disponibilidad promedio de de la empresa o del equipo porque estoy calculando solamente la disponibilidad del mes de septiembre ¿ya? y tal como indicó su compañero ¿ya? es un da 0,95 27 777 pero recuerde que la disponibilidad es una proporción del tiempo por ende hay que multiplicarlo por ese 100% y por lo mismo nosotros entregamos en porcentaje el resultado 95,27% esa es la disponibilidad que tiene su equipo en septiembre ahora si usted quisiera hacer una presentación ¿ya? de cómo ha ido su comportamiento ¿ya? de de la disponibilidad ¿ya? en el año le sugiero que mejor lo desarrolle de la siguiente manera enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre y y vaya generando aquí va a estar la disponibilidad en porcentaje y aquí en porcentaje y aquí usted habla del 100% aquí habla del 90% aquí del 80% aquí del 70% ¿por qué no llega hasta cero? porque todas las disponibilidades son sobre el 80% y así hago referencia a un gráfico en donde yo corto de ahí para abajo porque sabemos que de ahí para abajo existe pero para revisar con mejor atención entonces en enero tuvimos un 98% de disponibilidad ¿ya? un buen tiempo ¿ya? en febrero llegó el invierno antiplánico por ejemplo un boliviano ¿ya? y bajó en marzo también se pegó otra baja en abril se mantuvo ¿ya? en mayo nadie sabe qué pasó y todavía se está estudiando pero hubo una baja en junio ¿ya? llegamos a 98% ¿ya? en julio llegamos a 97% en agosto llegamos a un 93% y en septiembre nuestro 95% que calculamos acá ¿ya? aquí aquí después te puede poner una línea ¿ya? de tendencia ¿ya? como promedio ¿ya? y aquí alguno de ustedes ¿ya? podría decir profe nosotros también dejamos aquí una una línea que nos dice si hay bono o no hay bono ¿ya? una línea de alerta que ojos por contrato ¿ya? tengo que tener sobre el 80% ¿ya? y aquí en mayo algo pasó y todavía se están estudiando las causas de por qué esta baja ¿ya? de disponibilidad en el mes de mayo disponibilidad real ¿ya? entonces ahí tiene que ver con las fallas propiamente tal ¿ya? porque también yo puedo hablar de este mismo gráfico de una disponibilidad operacional y aquí considere que van a bajar estos valores estas columnas ¿no? porque ahí yo tengo que ver cuando el equipo estuvo operativo o sea cuando el equipo estuvo trabajando ¿no? porque estoy hablando de una disponibilidad operativa en ese caso pero acá hablo de una disponibilidad real donde el equipo tuvo que estar disponible dentro de un periodo de tiempo ¿no? de que está asociado a lo que espero lo que yo espero que el equipo haya estado disponible en el mes de septiembre agosto julio junio entonces sigamos con el otro tipo de disponibilidad profe entonces ahí es donde radica la importancia del apellido que lleve el indicador porque como dice usted que claro en el fondo la disponibilidad real en este ejemplo lo tomamos netamente le restamos solamente las horas de reparación pero por ejemplo cuando hay equipos que por motivos operativos están fuera de servicio ahí evidentemente igual me reduce la disponibilidad pero para defectos de este ejemplo como llevaba la distinción clara exacto no se consideró esos tiempos muertos exactamente exactamente y es más uno también puede hablar de una disponibilidad contractual que tiene que ver con el contrato donde se ponen algunas cositas que quedan propias del contrato que no sé si hay un porte del nube no es culpa de la empresa contratista si hay una huelga tampoco si hay una parada del equipo de la pala mecánica no es responsabilidad de los miones si hay una falla por culpa de la mandante tampoco repercute entonces por lo mismo acá declaramos que la disponibilidad es un indicador muy manejable y por lo mismo hay que prestar mucha atención al apellido tal como indicamos y otra cosa también muy importante a cómo se calcula vale profe gracias la disponibilidad esperada la disponibilidad esperada tiene que ver con una probabilidad de que con los datos históricos que yo voy a tener me voy a poder presentar para tener la idea de cómo va a ser mi disponibilidad hacia el futuro entonces nosotros necesitamos mucha información del pasado ahí aparece nuestro tiempo medio entre falla y los tiempos medio entre reparación y aquí clarito son tiempos medio entre falla es el tiempo en donde ocurrió una falla y el tiempo ahí no es en el MTTR es tiempo medio de reparación MTTR tiempo medio porque entra reparación se tendría a entender que es el MTBF sí tiempo medio de reparación ¿ya? a ver este este lo voy a explicar lo voy a explicar miren denme dos segundos lo voy a explicar mejor acá aquí ¿ya? acá el el MTTR el MTBF viene en primera instancia de cuando mi equipo va a pasar por un ciclo de vida ¿ya? vamos a tener el equipo en funcionamiento ¿no? vamos a tener un tiempo en donde yo puse en marcha por primera vez mi equipo pero quizá alguien me puede decir profe yo el equipo se compró hace cinco años pero recién la empresa hace tres años atrás o dos años atrás ha mantenido una 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 toma de información de datos bueno desde ahí sería entonces desde hace tres años la toma de datos ¿ya? lamentablemente no pudimos ver lo que pasó antes ¿ya? entonces aquí es donde usted decidió tomar la diferente dato ¿ya? asociado a su equipo ¿ya? entonces van a ver estos app time en donde vamos a hablar que aquí el equipo está disponible para su funcionamiento ¿ya? y a eso lo voy a llamar un T1 ¿ya? prontamente que este T1 empieza a avanzar por ejemplo 10 horas 20 horas 50 horas 100 horas ¿ya? 185 horas ¿ya? 185 horas y el equipo falló ¿ya? aquí tengo mi primer app time ¿ya? tiempo en el que el equipo está disponible para el funcionamiento ¿ya? y por lo mismo ocurrió una falla no una una mantención preventiva ¿ya? aquí ocurrió una falla propiamente tal y cuando ocurre una falla aparecen los down time ¿ya? y por qué les presento esto en primer lugar antes de la otra explicación es porque este down time son tiempos que están fuera de servicio pero cuando son causas de fallas técnicas están asociadas a fallas técnicas y el que ha tenido la oportunidad de revisar por ejemplo un un diagrama de dispersión logarítmica o conocido como el diagrama jackknife no sé si han tenido la oportunidad de revisar un diagrama jackknife ¿ya? un diagrama jackknife involucra por ejemplo muchos equipos este es el diagrama aquí está el equipo 1 el equipo 2 el equipo 5 el equipo 6 el equipo 7 el equipo 8 el equipo 9 el 10 el 11 y el 12 ¿ya? el 1 2 3 4 5 6 7 ¿ya? y el diagrama jackknife asocia es un diagrama para buscar los malos actores ¿ya? ¿cuál de todos estos equipos es el que tiene un comportamiento un desempeño más bajo que los demás? normalmente ¿ya? en el eje i utilizamos el m t tr el tiempo medio para reparar ¿ya? el mttr o también algunos lo hacen con los costos de intervención ¿ya? pero el que siempre está fijo acá número de falla ¿ya? el número de falla y el jackknife viene su nombre porque se generan unos cortes en este gráfico unos cortes asociados a esas navajas navajas suizas que se llaman tienen ese nombre esas navajas de de los boy scouts que tienen harto equipo y de ahí viene su nombre ¿ya? pero en sí es el gráfico de dispersión logarítmica obviamente pero tiene ese nombre más coloquial por estos cortes que se entregan y estos cortes que se entregan se van identificando cada una de estas rectas se le da un nombre propio que aparece como un dt 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 y dt ¿ya? pero por ejemplo el primer dt que nosotros dejamos acá va a ser un dt de 200 este un dt de 100 y este un dt de 50 ¿no? ese dt de 200 un down time de 200 significa que el equipo 4 estuvo más de 200 horas fuera de servicio durante este es un gráfico que lo podemos hacer durante todo un año este es un gráfico del comportamiento de tus camiones ¿ya? de tu flota de camiones de tu flota de equipo ¿ya? durante el 2019 por ejemplo ¿ya? y el down time ¿ya? del equipo 4 fue más de 200 horas ¿ya? o sea si yo sumo todas las horas que tuvo detenido mi equipo por falla técnica ¿ya? suman más de 200 horas entonces para mí un mal actor dentro de mi flota es el equipo 4 que algo está pasando con ese equipo que voy a tener que generar ¿ya? alguna actividad de mantenimiento extra voy a tener que generar capacitaciones a estos viejitos o hacer análisis causa raíz porque algo está pasando con este equipo 4 a lo mejor está llegando a su vida útil ¿ya? y quizá alguien me dice profe no este equipo es uno de los más nuevos entonces hay otro problema ¿ya? hay que ver ahí si el operador pero esto ya me requiere un análisis mayor frente al equipo 1 que lo tengo en esta zona de control ¿ya? más adelante nosotros vamos a hacer estos diagramas de dispersión logarítmica se los voy a explicar cómo se desarrollan y cómo se arman ¿ya? pero es muy usado ¿ya? este diagrama en el área de mantenimiento más si ustedes tienen disponible ahí internet busque ahí diagrama Jack Knight Jack Knight ponga diagrama Jack Knight o si no le van a aparecer otras cosas previamente diagrama Jack Knight y le van a aparecer varios de estas diagramas para identificar los malos actores ojo consulta ahí en ese tiempo fuera de servicio imputable a causas técnicas también se incluye el código 300 o solamente por fallas mecánicas eléctricas instrumentales está más asociado a las causas técnicas porque aquí se se estima de que ya estamos contando nuestro equipo en vida útil ¿se acuerda de la curva de la bañera? sí entonces dejamos fuera lo que es código 300 el que está asociado a la operación claro en este caso ojo porque estamos calculando el downtime y el uptime pero obviamente van a ver tal como hablaba delante don José va a depender también alguna otra disponibilidad que queramos calcular más adelante y que ahí se entraría esta falla entonces como les comenté tengo una zona de fallas crónicas tengo una zona de fallas zonas graves y una zona de control y esta zona que nosotros no quisiéramos estar ninguno de nuestro equipo ojo que también el diagrama de dispersión logarítmica no es necesario solamente hacerlo por equipo aquí también lo podría hacer asociándolo a a componentes de un equipo un equipo obviamente robusto complejo un gran equipo no sé un chancador una bala mecánica un esto que trabaja José donde hacen la refracción no no cosa más el refinamiento del combustible corregir entonces también yo puedo en vez de estos numeritos que yo puse como el número uno el número dos el número tres que eran camiones específicamente de una flota que yo tenía lo puedo hacer en componente que tiene un equipo equipo por ejemplo este va a ser el motor este va a ser los neumáticos estos van a ser el sistema hidráulico este va a ser el sistema eléctrico etc. me da esa ventaja entonces ir obteniendo ya estos down time y up time una vez que yo reparo esta falla yo reparo esta falla una vez que sea reparada esa falla yo voy a hacer una sumatoria de todos los tiempos que tengo el tiempo disponible o sea voy a sumar T1 voy a sumar T2 T3 TN aquí hago esa sumatoria pero también voy a tener que desarrollar una sumatoria de los tiempos de reparación o específicamente los tiempos que estuvo fuera de servicio cuando uno habla de tiempo de reparación también yo hago referencia al tiempo del diagnóstico a los tiempos logísticos en definitiva serían estos down time en donde el equipo no está disponible no está disponible para su funcionamiento y ahí puedo obtener entonces la disponibilidad mediante los up time y los down time y a partir de esto nace lo que vimos recientemente el trabajo asociado al MTBF y al MTTR que es el MTBF es el tiempo medio entre fallas es el tiempo medio entre fallas aquí está tiempo medio entre fallas para el cálculo del MTBF se requieren obtener todos los TMF ¿por qué? porque los TMF son estos los que están acá arriba los tiempos que están en el equipo en buen funcionamiento los cuales son los tiempos transcurridos entre el fin de una falla anterior y el inicio de una nueva falla además se deben considerar la cantidad de fallas aquí a diferencia de lo que teníamos acá que eran los up time y los down time aquí no asociábamos el número de fallas solamente nos preocupábamos del tiempo el tiempo que teníamos acá arriba y el tiempo que teníamos acá abajo y lo sumábamos a comparación del MTBF que yo me tengo que hacer cargo de la cantidad de fallas que hubo por algo se habla del tiempo medio al igual que el MTTR tengo que actuar de la misma manera el MTTR es el tiempo medio de reparación de reparación uno del MTTR que requiere obtener los diversos TTR que en el próximo cuadro lo vamos a ver los cuales son los tiempos transcurridos entre el inicio de la falla y el fin de esta falla el MTTR está en base al cálculo de la disponibilidad operativa aquí dejamos fuera ya esta disponibilidad aquí hablamos directamente de la disponibilidad operativa porque aquí si nos involucra que estoy reparando una falla por algo hablamos del tiempo medio de reparación para reparar algo tuvo que ocurrir una falla dejó de estar operativo el equipo por ende el periodo de parada del equipo durante el mantenimiento preventivo se registra como un tiempo fuera del requerido para la producción de esta forma este tiempo no debe entrar en el cómputo de las pérdidas de disponibilidad siempre y cuando vaya a calcular la disponibilidad esperada ojo si voy a calcular otro tipo de disponibilidad tengo que leer muy bien qué es lo que me están viendo pero en este caso cuando ocurre una detención del equipo por un mantenimiento preventivo no debe entrar en este cómputo en el cómputo de las disponibilidades esperadas porque el mttr está asociado insisto a la reparación de una falla y aquí entonces es como lo desarrollamos tengo mi equipo operativo tengo mi equipo operativo tengo mi mtbf aquí tengo mi primer tmf y aquí termina mi primer tmf tiempo de buen funcionamiento aquí este es una b ojo aquí este es una b porque son los tiempos entre esto es una b considero que esa m es una b porque yo voy a sumar esto los tpf y acá abajo voy a sumar los ttr ahora lo lo otro que se tiene que entender acá que acá abajo cuando estamos hablando de mantenciones correctivas pero ojo si usted tiene una mantención preventiva que dice que tiene que durar cinco horas pero por diferentes factores porque se dio cuenta que el equipo estaba a punto de tener una falla catastrófica y esta reparación que estaba catalogada de cinco horas y usted se llevó ocho horas esas tres horas si las tiene que llevar al cómputo ok si cumple con los tiempos establecidos por contrato de una mantención preventiva por ejemplo le tocó hacer una mantención preventiva de las cien horas que duraba tres horas y media pero lo terminó en cinco horas bueno esa hora y media que usted se demoró más se tiene que ir al cumple ojo ahí entonces acá nosotros vamos a sumar todos los tiempos que están acá arriba y recuerde este va a ser una falla una falla dos una falla tres una falla n una falla un segundo un segundo un segundo un segundo vuelvo de inmediato ya entonces vamos a ver cuando hablamos de una falla, una falla, siempre tiene que asociar tiempos, y esos tiempos se pueden ver reflejados en tiempos técnicos para la reparación, en tiempos de preparación, en tiempos de intervención propiamente tal, y de puesta en marcha, y de diagnóstico, etc. Siempre tenemos que considerar que el tiempo de la falla no es solamente cuando vamos a intervenir esta falla, sino que es propiamente tal todo el tiempo en que el equipo quedó fuera de servicio. Quedó fuera de servicio. Entonces, insistiendo acá vamos a dejar, ahí ya la cambié, le puse esa B, que era la sumatoria de los tiempos entre fallas. Aquí comenzó nuestra historia con este equipo. Aquí ocurrió entonces la primera falla. Entonces yo tengo que contar este tiempo que por ejemplo puede ser 89 horas. Fueron 89 horas, en donde ocurrió una falla, que lo voy a llamar F1. Vamos a contar este tiempo de reparación, que es el tiempo 1 de reparación, desde, insisto, no solamente el tiempo de reparación propiamente tal, sino que el diagnóstico, los tiempos logísticos, técnicos, todo el tiempo requerido para volver a dejar mi equipo en un buen funcionamiento. Sería mi falla 1. Entonces, aquí vuelve a un tiempo arriba, un uptime, vuelve a operar, a funcionar, a estar disponible mi equipo. Y esta falla puede haber sido de 5 horas. 5 horas me llevó reparar esa falla. Posteriormente, tengo un tiempo nuevamente entre fallas. ¿Por qué entre fallas? Porque recuerden que el tiempo entre fallas es el tiempo entre la reparación de una falla, que sería aquí la reparación de una falla, hasta la próxima falla que se va a dar. Aquí podríamos estar fácilmente hablando de 102 horas. Y ocurre una falla 3, una falla 3, disculpe, una falla 2. Una falla 2, que nuevamente le va a llevar un tiempo de reparación, un tiempo de reparación, lo mismo que acá, una vez que usted ya reparó, vuelve su equipo a un buen funcionamiento, y estuvo ahí por 120 horas. Y acá la reparación duró 8 horas. Aquí la reparación duró 5 horas. Y luego reparó, esta fue la falla 3 o la falla N, pero ahora, en este instante, el equipo está funcionando. Y yo estoy contando hasta el tiempo de hoy día, a las 3.46 minutos del 23 de octubre. Ahí estoy yo, contando y contando todo esto, todo este historial hacia atrás. Entonces, tenemos que asumir entonces una sumatoria de todos estos tiempos que están acá arriba. De todos estos tiempos que están acá arriba. De todos estos tiempos que están acá arriba. Pero una vez que yo lo suma, tengo que dividirlo por la cantidad de eventos que ocurrió. Yo tuve que agregar esta, no lo había, no estaba agregada anteriormente. Pero sí, recuerde que es el tiempo medio. Aquí aparece la M, y aquí aparece la M. De el tiempo medio o el tiempo promedio. Eso apunta al tiempo promedio, tiempo medio, entre fallas y el tiempo medio de reparación. Entonces, usted va a contar las 89 horas, más las 102 horas, más las 120 horas, más las 200 horas, más las 28 horas, más las 140 horas. Independiente de los tiempos que se den para allá, todo va a entrar en una suma. Todo va a entrar en una sumatoria. Y después cuento cuántas veces fallaron durante todo ese transcurso de tiempo que fue, en los tiempos que yo estoy realizando esta sumatoria. Cuento cuántas fallas hubieron, no cuántas mantenciones. Cuántas mantenciones preventivas, no, cuántas fallas ocurrieron. Y esa va a ser mi numerito que va a estar acá. Profe, disculpe, eso le iba a preguntar. Por ejemplo, las paradas por mantenimiento preventivo, esas no se consideran en este indicador. No, en este indicador no. En el anterior ahí podría haber sido, ¿no? Exactamente. Ah, listo, vale, profe. Y el MTTR, lo mismo, usted cuenta los numeritos, la hora, y después lo divide por la cantidad, el mismo número que usted va a usar acá, lo usa aquí. Ahora, una de las ventajas de tener el MTBF y el MTTR, aparte de calcular la disponibilidad esperada, la disponibilidad esperada, la disponibilidad esperada, es que con esto yo puedo calcular la tasa de falla. La tasa de falla, esa lambda, era la tasa de falla que regía el eje X de nuestra curva de la bañera, si se recuerda. Y por lo mismo, a mí me puede servir para lo que viene a continuación, que es la confiabilidad. Porque recuerde que la confiabilidad, también hemos hablado en su momento, que si estamos en la zona de vida útil, va a ser Euler elevado a menos lambda. Lambda, ah, lambda es este profesor, correcto. Entonces, lambda usted también podría decir que es 1 dividido por el MTBF. Y eso lo multiplica por el tiempo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es bueno que tenga claro de por qué también utilizamos el MTBF y el MTTR. El MTTR me va a servir para calcular la mantenibilidad. De aquí nace la mantenibilidad. Como es algo esperado, y la confiabilidad es una probabilidad de algo, en el futuro estamos hablando prácticamente la misma línea. ¿Qué sería entonces el MTBF en caso de que estuviésemos en una zona de tasa de falla constante? Cuando estamos en una tasa de falla constante, estamos diciendo que estamos en el periodo de vida útil de nuestro equipo. Porque también teníamos una tasa de falla decreciente, y una tasa de falla creciente, según lo que, recuerde, lo visto la semana pasada. Tal como les comenté, cuando ocurre una falla, cuando ocurre una falla, tenemos que tener claro que el tiempo de duración de una falla, y la reparación de esta obviamente para que el equipo vuelva a estar disponible, vamos a encontrarnos con una serie de tiempos que tenemos que asumir en esta reparación. Como les indiqué, un retraso logístico, ahí está, estamos esperando que llegue este repuesto que todavía está en puerto, y que nos va a hacer que nuestra falla ya no dure estas 18 horas que teníamos pensado en reparar, sino que se va a extender quizá unos tres días. El tiempo que necesitamos para preparar la intervención, necesitamos probablemente sacar la orden de trabajo, vamos a necesitar leer esta orden de trabajo, llenar lo ASST, por ejemplo, ir a buscar a bodega las diferentes herramientas, insumos, repuestos. Todavía no voy a intervenir, estoy ahí generando estos tiempos, generando esta preparación. Obviamente no significa que estos siempre estén alineados uno con otro, yo podría estar trabajando acá en paralelo, no hay problema, la idea es que podamos hacer este desarrollo y estar trabajando en paralelo, por mientras que estamos esperando que llegue esto, llegue este repuesto de bodega, nosotros estemos trabajando y preparando otras cosas, tal como el retraso técnico, que la demora en sí del que te va a entregar la herramienta en bodega, te trajiste una herramienta y la fuiste a utilizar y no estaba calibrada, tuviste que ir, oye, me entregaste una herramienta que no estaba calibrada, etc. Y el tiempo de diagnóstico, que ojo, muchas veces es más largo que el tiempo propiamente de la corrección de una falla. Y finalmente el tiempo para volver nuestro equipo al servicio, que le llamamos tiempo de vuelta al servicio, un tiempo en número en donde se tienen que hacer algunas pruebas para que nosotros podamos entregar un equipo con buen funcionamiento y que no vaya a fallar a las 5 horas de uso. ¿Por qué? Porque también vamos a tener algún indicador que nos va evaluando las actividades de reparación, la calidad de la reparación de una falla. Por ejemplo, cuántos tiempos estuvo sin fallar antes de, cuántas veces estuvo sin fallar antes de las 15 horas, 20 horas, 50 horas. Porque si una empresa se da cuenta que después de que un equipo llegue al taller, el equipo sale a funcionar, y a las 10 horas ya otra vez se está devolviendo por falla, hay que hacer claramente una gestión para ir mejorando el nivel de nuestros trabajadores que nos están desarrollando bien esta actividad de mantenimiento. Entonces, como hemos hablado en más de alguna oportunidad, nuestros sistemas productivos, este mapeo, este mapeo de proceso, este mapa de proceso, en diferentes empresas, tienen diferente configuración, en donde, por un lado, vamos a tener una materia, una materia prima que va a entrar y un producto que vamos a obtener. Entonces, se va a ir generando este proceso, ese proceso, ese proceso, y ese proceso. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un cierto caudal, tonelada hora, kilos por minuto, litro por hora, unidades por hora, que el equipo, este, el equipo uno, tiene la capacidad de generar X unidades por hora, X cajetillas por minuto, X cigarrillos por minuto, X alambre por hora, X toneladas por hora, por día, etc. Por lo mismo, acá, mi equipo dos, tiene que tener esta misma capacidad. ¿Por qué? Porque puede ser que Q, que el Q uno, tal como se lo comenté en unos días anteriores, tenga la posibilidad de generar 200 unidades por hora. 120 unidades por hora. Pero el equipo dos tiene 100 unidades por hora. Por ende, lo que va a pesar aquí va a ser este equipo. Este, tu equipo, es el máximo, la máxima producción que puede hacer tu proceso productivo. Tu proceso productivo no va a poder hacer más de 100 unidades por hora, por más que esta tenga una capacidad de 500 unidades por hora, tú lo vas a ir alimentando con 100 unidades por hora porque este es tu tope. Y no vas a poder generar más. Por ende, toda tu evaluación va a tener que ser en referencia a esta capacidad. ¿Ok? Y si seguimos con aquí voy a tener Q y voy a tener Q para el equipo 4 voy a llamarlo un no, disculpe, 3 3.1 y este es el 3.2 ¿Entonces aquí vamos a duplicar la producción? No, aquí no tengo esta posibilidad ¿por qué? Porque este me entrega 100 y este no puede crear materia de la nada él recibe 100 o lo que él puede hacer es decir mira yo recibo 50 y tú recibes otros 50 pero independiente de eso el solito este equipo el 3.1 por sí solo tiene la capacidad de mantener el proceso productivo por sí solo no necesita al 3.2 ¿Ok? Si el 3.2 dice lo mismo mira yo puedo trabajar solo no necesito el 3.1 Entonces uno va a decir ¿para qué estar ahí? Ojo está ahí en caso de que el 3.1 falle actúa el 3.2 ¿Ok? O viceversa ¿Ok? Va a haber un equipo que va a estar va a ser un equipo principal y el otro en stand-by ¿Ok? Y obviamente el equipo 4 va a recibir la misma capacidad del proceso productivo porque este proceso productivo lo puede generar más de 100 toneladas por hora ¿Ok? Por más que este sea de 120 toneladas haya sido de 500 toneladas lo siento este es el que me va a llevar la producción de mi proceso ¿Ok? Aquí sobre dimensioné este equipo claramente tomé una mala decisión pero ya se compró y está ahí funcionando ¿Ok? Se está pensando en proyectar una nueva línea y sacar este equipo ¿Ya? y cambiar por un equipo más bajo y este dejarlo en la línea de producción que va a venir de 400 toneladas por hora pero por mientras es lo que tengo ¿Ok? Esto es lo que tengo y por lo mismo mi proceso productivo máximo 100 unidades por hora no hay más ¿Ok? No hay más y finalmente Q del equipo 5 ¿Ok? Q del equipo 5 ¿Ya? Testimonos Ahora nosotros nos vemos en la disyuntiva de que voy a conocer cada una de las disponibilidades de cada uno de mi equipo y ahí ojo a lo mejor alguien va a decir profe yo quiero calcular la disponibilidad contractual no yo quiero calcular la disponibilidad física no yo voy a trabajar con la disponibilidad esperada independiente de cómo trabaje usted la disponibilidad si usted dice no yo voy a trabajar con la disponibilidad física usted va a obtener entonces la disponibilidad física del sistema ¿Ok? Si usted me dice no profe yo voy a trabajar con la disponibilidad real usted va a obtener la disponibilidad real del sistema ¿Qué es el sistema? ¿Ok? El sistema es esto es el proceso productivo ¿Ok? el proceso productivo va a lo vamos a llamar entonces la disponibilidad de todo nuestro sistema y nuestro sistema y nuestro proceso productivo trabaja con algunos diagramas de bloque algunos de forma de serie ¿Ok? Otros en forma de paralelo y acá ojo en primera instancia el paralelo le vamos a llamar paralelo total ¿Ok? ¿Eso qué significa? que si falla un equipo el otro es capaz de llevarse solito la producción ¿Ok? Existe otro tipo de sistema en paralelo que se llama paralelo parcial que eso lo vamos a ver más adelante ¿Ok? que la ecuación cambia ahí un poco ¿Ok? Pero lo vamos a ver más adelante ahora vamos a hablar de el sistema en paralelo total ¿Ok? Entonces ¿Qué tengo acá? ¿Ok? ¿Qué tengo acá? Cuando hablamos de sistema en serie ¿Ok? Yo tengo que hacer aquí no es una sumatoria es una multiplicatoria tengo que multiplicar cada una de las disponibilidades del equipo 1 del equipo 2 y del equipo 3 que ya no lo voy a llamar como el 3-1 el 3-2 lo voy a tener que llamar como un gran equipo 1 ¿Ok? Que va a ser solamente un equipo voy a transformar estos dos bloques en un puro bloque y obviamente a ese bloque le voy a llamar el bloque número 3 pero primero tendría que resolver lo que hay al interior de este bloque de este gran bloque que dijimos que le voy a llamar el bloque 3 ¿Ok? Tengo que dar respuesta primero a este bloque ¿Ok? Para que después decir ah ahora que ya resolví esto resuelvo mi sistema en serie completo ¿Ok? Si hubiese tenido este equipo este equipo en paralelo también tendría que hacer exactamente lo mismo ¿Ok? ¿Y ahí cómo actúo? Por ejemplo usted tiene vamos a decir que tenemos la disponibilidad del equipo 3.1 ¿Ok? Que es una disponibilidad mensual vamos a calcular la disponibilidad del sistema mensual que es un 72% y tengo la disponibilidad del equipo 3.2 que es un 84% ¿Ok? ¿Ok? Y tengo que calcular entonces la disponibilidad de mi equipo 3 que es mi sistema mi sistema es el equipo 3 que está conformado por dos elementos ¿Podría haber tenido otro elemento más? ¿Correcto? Pude haber tenido tres elementos que me conformaran este gran bloque 3 Todo me lo va a dar a mí la la indicación de mi proceso físico y lo voy a transformar en un diagrama de bloque lógico Esto es un diagrama de bloque lógico que viene de un diagrama de bloque físico del ordenamiento de su proceso productivo ¿Y cómo operamos acá? Voy a tener que decir entonces 1 ahí está el 1 le dice menos menos vemos este menos que está aquí voy a abrir un paréntesis porque me dice que es la multiplicatoria de 1 menos la disponibilidad de mi primer elemento entonces genero 1 menos ¿Cuál es la disponibilidad de mi primer elemento? Ah 72% Ya pero aquí de ojo no ponga 72% ponga 0,72 ¿No? Multiplicado ¿Por qué? Porque estamos en la multiplicatoria que sería 1 menos mi segundo elemento Ah no puedo poner 84% ojo 0,84 y cerramos y cerramos en la calculadora con mucho cuidado vamos a poner 1 menos abro paréntesis 1 menos 0.62 cierro paréntesis abro otro paréntesis pongo multiplicación primero abro otro paréntesis 1 menos 0 8 4 ¿No? Y el resultado de este bloque que lo voy a escribir acá entonces el resultado del bloque 3 es de un 95 5 5 52% 2% ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora yo tengo que conocer entonces la disponibilidad de mi equipo 1 la disponibilidad de mi equipo 1 yo lo voy a inventar ojo yo estoy inventando estos valores lo voy a dejar más lejos la disponibilidad del equipo 1 a sub 1 es igual a un 97% bastante alto porque si esto fuera abajo me afectaría mi proceso obviamente imagínese que la disponibilidad del equipo 1 o del equipo 2 fuese un 50% la empresa estaría detenida solamente por ese equipo 66 meses al año ¿Verdad? Y acá voy a poner que este es un 92% más bajo ¿Verdad? El A4 el A4 es un 96% ¿Verdad? Y el A5 A5 el A5 es un 93% ¿Verdad? Entonces ocuparemos esta ecuación ¿Por qué? Porque ahora yo ya tengo mi proceso totalmente en serie ya no tengo equipos que estén en paralelo dentro de este equipo de este proceso en serie ¿Verdad? Entonces aquí nuevamente me dice para calcular la disponibilidad del sistema en serie usted lo que tiene que hacer la disponibilidad del sistema va a tener va a tener que hacer la multiplicatoria de cada uno de los elementos que pertenecen a este flujo o sea 0,97% luego 0,92% ¿Ah? Profe recuerde que ese también usted transformó el equipo 3.1 y el equipo 3.2 en puro equipo ¿Correcto? entonces sería multiplicado por 0,9552 multiplicamos por 0,96 y multiplicamos por 0,93 ¿Ah? La disponibilidad del sistema probablemente va a ser igual baja ¿Ah? ¿Por qué? porque cada una de estas indisponibilidades de cada uno de esos elementos hace que el equipo pierda esta disponibilidad como general 0,97 por 0,92 por 0,95 52 ¿Ah? por 0,96 por 0,93 y el resultado bastante bajo 76,1% ¿Ah? la disponibilidad del proceso productivo es apenas un 76,1% ¿Ah? Ojo yo cuando calcule por ejemplo la disponibilidad del equipo 2 ¿Ah? si el equipo 2 falló pero el equipo 1 estaba con una falla esa no la conté porque estaba reparando esta y me di cuenta que esta la puedo reparar porque ya veía que venía una falla ¿No? cuando nosotros sacamos el valor de cada uno de ellos fue que el proceso estaba funcionando y me falló el equipo 4 ahí falló el equipo 4 reparé seguí funcionando falló el equipo 5 ¿Por qué? porque existe una probabilidad de falla debido a que ahí claramente su disponibilidad ¿Ah? no es el 100% Entonces en sí ¿Ah? este proceso productivo ¿Ah? es prácticamente un 75% que si yo veo que en un año ¿Ah? en un año ¿Ah? de producción que son 12 meses significa que mi proceso productivo está detenido 3 meses por pura falla ¿No? O sea claramente claramente que tengo que hacer una mejora ¿Ah? circunstanciales en estos equipos que están acá este 92 es muy bajo ese 93 es muy bajo a la pregunta que me hacía uno de sus compañeros ¿Qué porcentaje es adecuado? O sea para mí es inadecuado ese 76% estoy diciendo que mi proceso está detenido 3 meses ¿Ah? es mucho ¿Ah? Quizá el dueño de esta empresa es multimillonario y se está haciendo genera muchos recursos por el producto que genera ahí pero igual está dejando de ganar ¿Ah? está dejando de ganar un 25% más debido a que está detenido su proceso prácticamente 3 meses durante un año Si esto los llevamos a un 88% ¿Ah? estamos diciendo que vamos a aumentar la producción prácticamente más de un mes y cuánto ganamos en un mes y ahí uno nos puede llevar ya a valores económicos este tema ¿Ah? Pero primero tengo que conocer qué significa un día de producción en lucas una hora de producción en dinero ¿Ah? A lo mejor hay que decir porque yo tengo la información de un mes de lo que conlleva en dinero la producción bueno desarrollemos ese mes lo vamos viendo en una hora y entonces puedo sacar esa indicación de que si en el mes tú estás generando 200 millones bueno divíbelo por todas las horas que tiene un mes ahí vas a sacar el valor hora y después la disponibilidad bueno un por ciento de disponibilidad cuántas horas va a aumentar porque tú también lo estás haciendo en horas y ahí tú puedes llegar a encontrar qué equivale a aumentar la disponibilidad en un por ciento en un punto porcentual la disponibilidad de tu sistema quizás no subirlo al 88% sino que decidimos llegarlo al 77% ¿ya? ¿cuánto me equivale esto en dinero? bueno tengo que hacer ese trabajo paso a paso ¿ya? bueno hacerlo así va a ser más costoso lo vamos a hacer obviamente en un Excel más adelante después de un break ¿ya? para poder desarrollar ese ejercicio ¿ya? y decir ah mira si yo aumento en un punto porcentual esto es lo que yo debería ganar obviamente aquí vamos a dejar fuera todos los temas asociados a la depreciación a los costos fijos variables vamos a hacerlo un poquito más sencillo ¿no? profe dígame ¿hoy día tenemos clases con usted hasta el final de la jornada? no no después viene Juan Andrés después viene Juan Andrés profe ¿sí? una consulta y respecto a la lámina anterior yo podría o cómo se hace cuando tengo por ejemplo una flota de camiones de distintos modelos o marcas y quisiera hacer este tipo de cálculo de disponibilidad solamente tomo el paralelo que sería que cada flota trabaja para una misma función hay que usar una una función de fraccionado porque me imagino que tu flota para cumplir tu meta diaria cada uno de estos equipos tiene un cierto porcentaje para cumplir entonces a eso se le llama una un sistema fraccionado ya eso lo vamos a ver ¿cierto? ¿no? sí ya realmente muchachos tomemos un break de 15 minutos y así nos lanzamos de ahí hasta las 5 porque mire después ya aquí vienen dos ejercicios el caso 1 el caso 2 muy simpático muy sencillo pero después viene este que aquí quiero tomarme el tiempo para ir paso a paso y por lo mismo tomemos el break que voy a dejar de grabar ya muchachos vamos a dar inicio nuevamente entonces tal como le indiqué vamos a hacer ese ejercicio en esta primera etapa aquí en el primer caso hablamos de un proceso de filtrado este proceso de filtrado posee una configuración física que puede ser representada por el siguiente diagrama de bloque lógico aquí está el diagrama de bloque lógico la válvula la bomba y el filtro ¿qué significa un diagrama de bloque lógico? significa que para que mi equipo esté en un buen funcionamiento en este caso el proceso de filtrado que esté en un buen funcionamiento mi sistema del proceso de filtrado para que cumpla lo que nosotros establecimos y tenga un buen funcionamiento se tiene que cumplir que la válvula esté con un buen funcionamiento la bomba esté con un buen funcionamiento y el filtro esté con un buen funcionamiento si una de ellas está con alguna falla mi sistema va a estar con falla ¿ya? y a partir de esto de mi diagrama de bloque lógico me indica que determine la disponibilidad del sistema si el MTTR de la válvula es de 5 horas aquí me dan el MTTR de la válvula ¿ya? el tiempo medio de reparación ¿ya? como promedio yo me demoro 5 horas en reparar la válvula el MTTR de la bomba el MTTR de la bomba es de 7 horas y el MTTR del filtro es de 5,5 horas ¿ya? todos estos equipos están en su etapa de vida útil ¿ya? la tasa de falla son las siguientes aquí no me dan el MTBF pero me dicen que estoy en mi etapa de vida útil y lo que habíamos indicado es que estoy en mi etapa de vida útil yo puedo encontrar el MTBF de esta siguiente manera de 1 1 dividido por lambda 1 dividido por lambda ¿no? entonces voy a compartir voy a compartir el Excel para desarrollar esto en el Excel ¿ya? ahí tenemos nuestro primer Excel ¿ya? entonces en esta primera etapa vamos a poner acá los datos datos ¿ya? los datos voy a poner la válvula válvula voy a poner voy a dejar un espacio ahí bomba bomba voy a dejar otro espacio de 3 y el filtro ¿ya? y en la válvula voy a poner el MTTR que se nos fue entregado ¿no? que en este caso de la válvula nos decía que era de 5 horas horas ¿no? voy a dejar un ejemplo más pequeño esto ¿ya? también me dan el lambda voy a buscar acá un símbolo que tenga lambda aquí ¿ya? lo inserté acá igual el lambda y ojo lambda que no se me llama para vamos a dejar en silencio este cantador acá el lambda de la válvula es 0, ojo acá muchachos cuenten bien los numeritos porque un 0 de más un 0 de menos puede repercutir en demasía en su resultado final ¿ya? y son 4 ceros 1, 2, 3, 4, 88 ¿ya? y ahí lo voy a dejar mejor ¿ya? y la unidad ¿ya? es voy a dejarlo en paréntesis es 1 dividido por hora ¿ya? esto justamente lo habíamos conversado en la clase anterior ¿ya? entonces tengo el mttr y el lambda y con eso puedo obtener el mtbf pero no lo voy a calcular para ahora sino que lo voy a ir copiando a medida que vayamos avanzando ¿ya? y se lo voy a ir explicando ¿ya? acá control c control b control b ¿ya? entonces también tengo información del mttr de la bomba que son 7 y está en hora también me dan el la tasa de menos segundos para hacer lo siguiente ahí y acá aquí y acá entonces asociado a la bomba habíamos dicho que teníamos el mttr de 7 horas es el tiempo medio de reparación de una falla ¿ya? y el lambda que es la tasa de falla el lambda que es la tasa de falla es de 0 u más 1 2 3 0 16 16 ¿no? y la unidad 1 dividido por ¿no? el mtbf no lo voy a obtener todavía pero sabemos ya en lo que vamos a hacer ahí el mttr del filtro 5,5 horas y la tasa de falla es de 0 1 2 3 4 67 fallas por hora o 1 dividido por hora entonces con esta información yo voy a poder calcular el mtbf el mtbf y el mtbf que es un cálculo básico que hay que desarrollar para poder resolver para poder resolver este ejercicio ¿qué tendríamos acá? profe no recuerdo como había indicado usted anteriormente había indicado que el mtbf es igual a 1 dividido lambda o al revés si me pidiesen lambda y tengo el mtbf podríamos decir que lambda es igual a 1 dividido por el mtbf pero en este caso me están preguntando por el mtbf por esto y tengo lambda entonces lo que hay que hacer acá es sencillo y sería 1 dividido en lambda y el resultado nos quedaría en hora porque como es 1 dividido por lambda y lambda la unidad es 1 dividido por hora esa hora que queda abajo pasa hacia arriba por ende nos queda en hora el resultado lo mismo acá 1 dividido lambda la válvula tiene pocas fallas la bomba mucho más y aquí 1 1 dividido lambda ahora con esto ahora con esto nosotros vamos a poder calcular la disponibilidad porque me están preguntando la disponibilidad del sistema pero para poder saber la disponibilidad del sistema primero tengo que conocer la disponibilidad de cada equipo y si se recuerda la disponibilidad esperada debido a que me están dando MTR y MTBF va a ser MTBF igual a MTBF más más MTBF más MTBF y eso está en lo que vimos el día de hoy para calcular la disponibilidad esperada MTBF dividido MTBF más MTBF aquí vamos a tener que tener el cuidado de dejar en paréntesis lo que va acá abajo entonces aquí voy a hablar de A igual voy a calcular de inmediato el A para la válvula voy a dejar aquí una línea de algún color que me ayude a recordar ahí aquí de la bomba voy a hacer lo mismo voy a tomar este también S y S porque aquí va a ir nuestro numerito como resultado y aquí sería A no A A igual A igual entonces aquí en este espacio voy a dejar voy a dejar a primero el MTBF busco el MTBF ah el que calculé MTBF dividido dividido abro paréntesis abro paréntesis nuevamente el mismo MTBF más más el MTTR aquí está el MTTR y cierro paréntesis este valor o sea esta celda esta celda y esta celda yo usando Excel lo voy a dejar en formato aquí en porcentaje y me voy a extender un poco más para que me vaya dando decimales si no me va a decir que tengo un 100% si trabajo con un decimal me va a decir que tengo el 100% y no es un 100% es 99,956% muy cercano al 100% claramente pero no es un 100% está genial esa disponibilidad de todas maneras pero no es un 100% la segunda parte para la bomba bueno es el MTBF dividido abro paréntesis nuevamente el MTBF más el MTTR de 7 ahí está 99,88% y finalmente el MTBF del filtro dividido abro paréntesis el MTBF más el MTTR 99,96.3% bueno entonces ahora ahora yo aquí ya puedo puedo decir nada puedo calcular la disponibilidad del sistema vamos a subir esto dejarlo ahí cuando aparece esa S es que estamos hablando de la disponibilidad del sistema y lo voy a dejar en algún color verde asumiendo de que hemos llegado al resultado final en la disponibilidad de mi proceso de filtrado que de alguna manera va a ser bastante alto bastante alto ojo ¿cómo está nuestro diagrama de bloque lógico? eso la válvula luego la bomba y luego el filtro ¿qué me indica eso? que si falla la bomba me falla el sistema que si falla el filtro me falla el sistema que si falla la válvula me falla el sistema por ende ahí nosotros podemos decir que tenemos un sistema en serie falla uno y el proceso se detiene falla uno y el sistema ya no está en un buen funcionamiento ¿ya? por lo mismo por lo mismo utilizamos la multiplicatoria de cada uno de nuestros elementos ¿ya? en serie entonces va a ser igual a ese valor multiplicado por este valor multiplicado por ese valor ¿no? y ahí está la disponibilidad entonces ¿no? del proceso de filtrado ¿no? que sería un 99,8% de disponibilidad ¿ya? prácticamente podemos estar hablando que está muy cercano al 100% ¿ya? el sistema se ha detenido anualmente más que nada por esa bomba ¿no? pero recuerde que esta es una disponibilidad ¿ya? esperada o sea yo fácilmente puedo decir que con estos datos que yo obtuve que son datos anuales ¿ya? yo puedo considerar que hacia el próximo año la disponibilidad va a ser muy alta de nuestro equipo ¿no? o sea no de nuestro equipo disculpe de nuestro proceso de filtrado ¿no? de nuestro proceso de filtrado si si nuestro sistema nuestro proceso filtrado hubiese tenido más componentes hubiesen afectado claramente a este valor por ejemplo aquí voy a poner cualquier valor de 80 ¿ya? vamos a poner un porcentaje el valor que está aquí 0,8 es un porcentaje 80 ¿ya? ese 80 si yo lo multiplico con este ¿ya? afecta considerablemente si es que hubiese habido otro elemento y ese elemento hubiese tenido una disponibilidad muy baja ¿ya? baja considerablemente mi proceso mi disponibilidad a todo el sistema a mi proceso filtrado este valor es bastante el sistema en serie es muy crítico y por lo mismo tenemos que mantener cada uno de nuestros elementos que están en este proceso continuo y en serie bien atento y con una alta disponibilidad porque una baja disponibilidad de cualquiera de ellos me afecta el sistema completo ¿no? por suerte aquí no se da eso obviamente me da cero ahora porque tengo tomado ese que está aquí esperando que sintese ¿no? vamos por el ejercicio 2 ¿qué nos dice el ejercicio 2? el siguiente diagrama de bloque representa la etapa final de un proceso de fabricación ¿ya? se requiere determinar la disponibilidad que ofrecen estos tres activos ¿ya? los tres activos en este caso en un todo tengo que transformar estos tres activos en un solo bloque ¿ya? en un solo bloque ¿cómo puedo hacer eso? primero obviamente convirtiendo estos dos bloques en un bloque o sea en paralelo ellos están en paralelo ¿ya? y luego que tengo ese bloque lo junto con este bloque en serie y ahí estaría hablando de que de esta etapa final de mi proceso de fabricación yo lo voy a dejar solamente asociado a un gran bloque ¿no? vamos ¿qué más nos indica? dice se conoce que la disponibilidad del equipo B2 B2 acá abajito es de un 76% ya podemos ir anotando acá ¿ya? datos voy a anotar en primer lugar equipo equipo A me voy a saltar espacio equipo B1 equipo B2 ¿no? 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 se conoce la disponibilidad del equipo B2 entonces aquí ya conozco mi disponibilidad A ya conozco la disponibilidad y es un 76% voy a dejarlo en primer lugar en porcentaje acá así que un 76% ¿no? ya está este resultado ¿no? no tengo que hacer más ¿no? porque ya que me están pidiendo determinar la disponibilidad que ofrecen estos tres activos físicos ¿no? yo con eso ya tengo listo la disponibilidad de uno de mis activos es el equipo B2 ¿no? además me dicen el MTTR del equipo B1 ah ya no sé que MTTR del equipo 1 B1 disculpe B1 ¿no? es de nueve horas ¿no? nueve horas ¿no? nueve horas eso es lo que se demora en reparar como promedio el equipo B1 ¿no? y además me dicen que tiene un lambda ¿no? tiene un lambda y insertamos este lambda un lambda igual un lambda igual a 0 0,0085 ¿qué unidad trabajábamos ahí? 1 dividido hora ¿no? me quedó como 0,009 pero es por espacio así que voy a abrir un poquito más esta columna para que se vea el 0,0085 ya que sabemos cómo resolver esto porque lo resolvimos en el ejercicio anterior aprovechemos que estamos acá y calculemos el MTBF ¿no? y el MTBF ya conocemos que vamos aquí a suponer no nos dicen sí pero vamos a suponer que el equipo está maduro está en su etapa de madurez entonces está en su etapa de vida útil y sería 1 dividido por lambda como no nos entregan otra información del equipo B1 voy a suponer obviamente que está en vida útil por eso no me lo diría diría el equipo está en su etapa de desgaste o el equipo tiene un beta igual a esto sería hora el equipo A tiene un MTTR aquí voy a llevarme voy a llevarme este para allá control ¿sí? ¿sí? dice que el equipo A tiene un MTTR de 13 horas de 13 horas ¿no? y un MTBF voy a llevar este para allá y un MTBF de 350 horas ¿de acuerdo? entonces aquí yo puedo calcular igual como lo hice de Nantes puedo calcular como lo hice de Nantes aquí habíamos puesto A igual ¿ya? y aquí habíamos dicho que es el MTBF ahí está dividido abre paréntesis nuevamente el MTBF más el MTTR ¿ya? eso lo hicimos delante y así se calcula entonces la disponibilidad esperada y lo dejamos en formato de porcentaje y agregamos tres decimales ¿no? tres decimales y este lo dejamos en la ingesión anterior con este azulado ¿no? por este otro lado el mismo A igual ya había calculado el MTBF y el MTTR el MTTR me lo entregaba al enunciado entonces aquí sería el MTBF dividido ahora paréntesis el mismo MTBF más el MTTR ojo lo dejo nuevamente en porcentaje y agregamos ahí unos decimales ¿no? y este lo voy a tomar y lo voy a dejar acá para que quede alineado al igual que los demás ¿no? y le damos ahí azul recuerde que el equipo B2 ya el enunciado nos decía el valor ¿no? así que estamos bien ahí ¿alguien dice el profe voy a dejarlo con más decimales? bueno pero da lo mismo en este caso ¿no? ahora lo primero ¿no? ¿no? resolver bloques en paralelo que sería nuestro B B1 y B2 ¿no? de estos dos de estos dos ¿no? vamos a obtener nuestro nuestra disponibilidad ¿no? pero nuestra disponibilidad para el bloque ¿ya? que está en paralelo ¿no? entonces aquí voy a juntarlo aquí y voy a llamar entonces ¿no? el A de lo voy a dejar B1 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 este lo voy a dejar más grande de negrito otro más y este vamos a dejarlo un poquito más pequeño y sería del bloque B1 y B2 ¿no? voy a dejar ahí un no sin paréntesis sino voy a tener que empezar a hacer todo de nuevo ¿no? entonces ahora yo voy a calcular la disponibilidad de mi bloque que está en paralelo en primer lugar ¿no? que sería el B1 con el B2 esos son los bloques que están en paralelo ¿no? y muchachos ¿cómo era esta ecuación? recuerden 1 menos abríamos paréntesis abríamos paréntesis y decíamos nuevamente 1 menos la disponibilidad de nuestro primer equipo que en este caso el B1 ah ahí cierro paréntesis multiplico abro mi próximo paréntesis porque recuerden que era la multiplicatoria de todo esto ¿no? 1 menos el equipo B2 y ¿hay algún otro equipo dentro de este bloque en paralelo? no profesor así que con eso ya tenemos nuestra respuesta lista ¿no? entonces fíjese tenía un 76% de disponibilidad uno de su equipo pero al estar en paralelo ¿no? el sistema en sí aumenta considerablemente su disponibilidad porque en caso de que este equipo B2 esté con falla siempre va a estar ahí el B1 apoyando en caso de que falle el B1 va a estar el B2 o que tenga poca disponibilidad igual ayuda al proceso y ayuda bastante es más podríamos decir profe si ese B2 no existiese no existe este B2 ¿cuál sería la disponibilidad de su proceso? bueno en ese en ese caso usted tendría que mantenerse con ese 92% pero ese B2 lo pusimos ahí para aumentar esa disponibilidad y lo aumentamos bastante más aumentamos prácticamente casi 6% ¿ya? de disponibilidad este bloque ¿no? y eso ayuda considerablemente ¿ya? porque va a aumentar la disponibilidad de tu proceso productivo por ende vas a poder generar mayor producto ahora tenemos que ver ¿valió la pena haber hecho esto? porque quizás este equipo tuvimos que pagar para ponerlo ahí ¿vale la pena mantenerlo ahí? ¿vale la pena haber invertido en él? bueno y llevar todo esto a dinero y ahí voy a analizar si realmente me ya de inmediato Javier de ahí me voy a ver si me sirve o no ¿ya? poder redundar este equipo porque muchas veces uno tiene la concepción de que ¡ah! este equipo si tiene tantas fallas ¿por qué no lo redundamos nomás? ¿por qué hacer un análisis económico si vale la pena poner un equipo en esa falla o no? es lo que vamos a hacer el día de hoy me preguntaban para que me posicionara acá ¿no? para que vieran cómo quedó la fórmula ¿no? eso yo por mientras voy a recordarles cómo era la fórmula ¿ya? la disponibilidad en paralelo paralelo es igual a uno menos la multiplicatoria ¿ya? de uno menos cada disponibilidad de los elementos ok y por lo mismo está ahí S y S ahí se están multiplicando esos paréntesis ¿alguien puede poner un paréntesis acá afuera? sí pero para el caso da lo mismo ¿no? para el caso da lo mismo si quiere ser más ordenado y le quede más claro no no hay problema en que generese ¿no? ¿ya muchachos? entonces ya tengo mi primer bloque ¿no? ahora resolver resolver bloque en serie ¿ya? y el bloque en serie sería el bloque A ¿ya? junto al bloque B1 B2 ¿no? esto está en el serie ¿no? entonces lo que vamos a hacer acá va a ser la disponibilidad del sistema completito ¿no? vamos a ver negrita también lo vamos a subir ahí y combinamos esta celda y el resultado lo dejaremos en verde porque el resultado final ¿no? como está todo en porcentaje no es necesario que deje esta celda en formato de porcentaje porque ya me va a traer en porcentaje tal como hablamos el equipo B1 y B2 ya no existen como bloques aislados nosotros acá hicimos un bloque este bloque se llama el bloque B1 B2 ¿qué se llama este bloque? es uno está conectado en serie con el bloque A ya no tengo tres bloques en este momento tengo dos bloques el bloque A y el bloque B1 B2 ¿ok? desaparecieron esos dos bloques gracias a este trabajo que hicimos acá por ende lo que tengo que multiplicar porque ahora estoy hablando de resolver un sistema de bloques que está en serie es solamente una multiplicatoria porque recuerde que la disponibilidad en serie se resuelve como la multiplicatoria de cada uno de los elementos ¿no? entonces tengo que multiplicar la disponibilidad de cada uno de los elementos que estén en esta línea ¿ya? de serie y lo consiguiente le posiciono acá y digo igual primero el bloque A ahí me dice bloque A busco el bloque A ahí está 96% multiplicado por el bloque B1 B2 aquí está la disponibilidad del bloque B1 B2 ahí está bueno aquí tenemos entonces la disponibilidad ¿no? de nuestro sistema ¿no? este sistema que hacía referencia a la etapa final del proceso de fabricación ¿ya? hay que mejorarlo ojalá tratemos de mejorar este proceso ¿ya? y eso lo podemos mejorar de diferentes maneras ¿ya? podemos poner un equipo en el stand-by en el equipo A ¿ya? para que lo ayude a aumentar su disponibilidad eso me va a traer un costo asociado pero a lo mejor alguien va a decir profe mire el MTTR es bastante alto y si mejoramos la actividad de mantenimiento de reparación de este equipo perfecto si lo baja a 11 por ejemplo ya no es el MTTR de 13 y usted va a trabajar en función de bajar eso y lo va a dejar en 6 aumenta la disponibilidad considerablemente ¿ya? y al hacer eso reformarlo a 6 a lo mejor también va a generar un mejor trabajo en los procesos de mantención y va a aumentar también el MTBF si el MTBF aumenta a 500 mire cómo aumenta la disponibilidad de todo el sistema ¿no? entonces ahí es donde usted dice ah mire ahí estoy dando cuenta que si yo aumento esta disponibilidad ejemplo deje poner aquí un valor deje poner un valor ya que empezo en valor ese por ese valor voy a dejar los cindes decimales ya mire tengo aquí eran 350 así 350 hoy día S menos S ¿ya? hoy día estoy dejando de ganar dejando de ganar porque estoy en un proceso de indisponibilidad que sería estas 522 mil pesos que estoy dejando de ganar porque como no tengo el 100% mire si yo esto lo dejo en 100% estoy ganando 10 millones de pesos ¿no? y no estoy perdiendo nada ahora que mi disponibilidad no sea del 100% significa que estoy dejando de ganar estoy perdiendo más que perder estoy dejando de ganar estos 522 mil pesos ¿ya? y usted viene usted viene y me dice el profe yo tengo un plan de mantenimiento que es bien sencillo y tiene alguna actividad de mejora y esto aumentaría la disponibilidad mensual porque este es un trabajo mensual me voy a decir ¿ya? le costaría a usted 30 mil pesos y yo te voy a decir ah 30 mil pesos sale tu plan de mantenimiento y en cuanto pretendes que va a aumentar la disponibilidad no sé profe pero sí me comprometo en disminuir el MTTR ah y en cuanto lo voy a disminuir a 6 horas ¿ya? entonces se dio cuenta tenía 120 anteriormente 522 ¿ya? y ahora estoy en 336 o sea dejé de perder como 110 mil pesos ¿ya? y usted me está ofreciendo un plan de mantenimiento que me sale 30 mil pesos obviamente y yo digo ah démoslo estamos en su en su plan de mantenimiento que tiene pensado ¿ya? porque vale la pena voy a salir ganando ¿ya? entonces así de alguna manera usted va a tener que defender su plan de mantenimiento si es que desea hacer un plan de mantenimiento insisto como trabajo de título ¿ya? pero mire para que quede más claro el siguiente ejercicio ¿ya? apunta 100% lo que le estoy hablando sobre estos costos ¿ya? aquí está voy a voy a dejarle ahí tiempo para que usted lo escriba o si es que lo está escribiendo y lo lea ¿no? creo que tengo una consulta con respecto al caso 2 ¿esa podría decirse la disponibilidad del sistema en base a un mensual entonces? independiente porque yo pude haberlo hecho se van a depender los datos yo aquí estoy dando solamente los resultados finales ¿estoy dando un resultado final de algo equinova? sí puede haber sido de una semana puede haber sido de un mes o de un año pero ya cuando como en este ejercicio que viene ahora aquí ya estoy dando ya más información de tiempo mira gracias 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 ya muchachos ahora lo vamos a leer para que todos lo tengamos claro dice el proceso productivo que se presenta en la figura yo voy a ir deteniéndome y voy a ir anotando los datos ¿ya? porque si no después ir recuperando todos los datos va a ser complicado 2 dice el proceso productivo que se presenta en la figura ¿qué figura? la que está acá bajito ah profe usted tiene entonces un equipo que está en serie con el equipo B o sea equipo A y equipo B en serie y equipo B D también está en serie y este bloque estaría en serie con A B y D pero primero va a tener que transformar este bloque que está en paralelo lo va a transformar en un equipo en un bloque ¿ya? entonces eso lo vamos a tener que desarrollar pero que puse mucho ir atrás ahí ahora sí ¿no? entonces dice el proceso productivo que se presenta en la figura cuando el proceso cuando inició el proceso quizás hace cuánto tiempo atrás pero lo único que me dicen que cuando se inició el proceso la disponibilidad era del 100% ¿no? obviamente si están todos los equipos nuevos se instalaron y partieron todo en pequeño ¿ya? ahí me generaba utilidades ¿ya? utilidades de un millón cuatrocientos mil pesos ¿ya? vamos a poner acá signo peso y aquí vamos a dejar las unidades para no perder no igual era pesos dividido vía porque recuerden nos dicen que diariamente nos entregaba esta utilidad ¿no? muchachos ojo que aquí yo estoy dejando afuera todo lo que son valores de depreciación ¿ya? de costos asociados a las capacitaciones solamente algo bien sencillo para entender para entender esto en primer lugar obviamente va a ir generando todo lo que aprendió un proyecto ¿ya? en donde hay que poner otro indicador económico ¿ya? pues dice luego del primer mes los equipos los equipos entregan las siguientes disponibilidades obviamente me parece que no los cuidaron mucho ¿ya? no cuidaron mucho este equipo ¿ya? y ahí se ve cómo se ha resentido sobre todo el equipo B el equipo B ha sido muy resentido está en el 56% ¿ya? luego del primer mes los equipos entregan las disponibilidades que se indican en la figura y esperan que no cambien estas disponibilidades ¿ya? yo aquí vamos a poner disponibilidades actuales ¿ya? ¿ya? y voy a poner el A el B el B el C1 el C2 y el D ¿ya? y obviamente aquí va a estar todo en porcentaje así que lo dejo al tiro en porcentaje y con algunos decimales ¿ya? 88 58.3 56.7 el C1 es 83.5 el C2 79.3 y el D 96.7 ¿ya? y esto es muy importante esta información así que lo vamos a dejar ahí con un color que nos recuerde que están ahí ¿ya? o sea todos los datos son importantes pero ahí nomás que no voy a llenar el color y no vamos a ver bien la diferencia ¿ya? el proyecto tiene un horizonte ah muy importante se recuerda que la semana pasada hablamos del horizonte del proyecto que obviamente tiene una gran repercusión en lo que podemos hacer o no en algún proyecto entonces este es el horizonte horizonte del proyecto el horizonte del proyecto 500 días ojo llegan estos que es como un año y unos tres meses a bebé ¿ya? y el proyecto se acaba ¿ya? y no hay más para este proyecto ¿ya? no hay más ¿ok? entonces como lo hablamos la vez pasada que uno de esos compañeros el que mandó la foto ¿ya? él indicaba que no se iban a preocupar más de ese equipo que estaba generando esta pérdida de aceite porque ya el proyecto ese ya tiene una vida ¿ya? sentenciado y no se va a generar no se van a poner más lucas para mejorar ese proceso ¿por qué? porque se va a dar de baja aquí podríamos tomar esa misma resolución pero primero tengo que evaluar porque si las utilidades son muchas ¿ya? 500 días que me estén generando un millón 400 no es malo ¿ya? tengo que evaluar yo aquí voy a entregar solamente una información para que la jefatura tome la decisión ¿ya? y aquí usted va a tener que hacer ambos trabajos va a tener que hacer esta pega de encontrar estos valores pero también va a tener que decir si usted cambiaría o no lo que le estamos pidiendo acá ¿ya? entonces el proyecto tiene un horizonte de 500 días más por ende la empresa lo contrata para que evalúe de manera económica la posibilidad de redundar el equipo B justamente el equipo que habíamos hablado delante este lo vamos a dejar ahí en rojo ¿ya? por equipo altamente crítico debido a que hay el equipo B y me detiene todo el proceso ¿ya? vaya el equipo B y me detiene todo el proceso ojo hoy en día yo no estoy generando utilidades de un millón cuatrocientos ese millón cuatrocientos se generaba al inicio cuando tenía todos mis equipos al cien por ciento de disponibilidad ¿ya? entonces ahí hay ojo ahí vamos a ver en qué carajo ya me dicen si tenemos que evaluar ¿ya? a nosotros nos van a contratar para evaluar la posibilidad de redundar el equipo B ¿ya? en una redundancia total para esto el mercado ofrece tres equipos que cumplen con las capacidades del equipo B estos equipos tienen las siguientes especificaciones ¿ya? entonces voy a generar este cuadrito que está ahí acá porque así puedo después llegar y pegar para nuestra la realización de nuestro ejercicio costo inversión ¿no? disponibilidad costo M costo energía ¿ya? ambas son diarias así que no voy a poner ahí una u otra si sabemos que van a ser todas diarias más que nada para tener referencia en los valores ¿ya? aquí va a estar en pesos dos van a estar en pesos ¿ya? y aquí la disponibilidad obviamente en porcentaje ¿ya? aquí va a estar equipo equipo B1 B1 no voy a poner equipo voy a poner B1 nomás y sabemos a lo que nos referimos ¿ah? ahí y si pusiera equipo debería tomar B1 B2 B3 ya me faltó el guión pero me entiende que esto voy a copiar lo mismo aquí y allá 19 millones ahí 19 millones sí 25 millones 700 mil pesos creo que estamos aquí no me faltó un cero más solo voy a dejarlo con signo peso me dice el tiro 32 millones 400 mil pesos la disponibilidad el primero una muy baja disponibilidad me ofrece el mercado con lo mismo su valor el segundo un poco mayor y el de muy buena disponibilidad pero un alto costo de inversión claro el costo de inversión que tengo acá los costos de mantenimiento 14 mil pesos el el más 14 mil el más barato me cuesta más caro ¿ah? 9 mil 9 mil pesos ¿ah? y el tercero más barato ¿ah? los costos de energía 62 mil eh 49 mil y 38 mil ¿ah? determine el equipo que conllevaría más beneficio económico al proyecto y calcule cuál es la ganancia en caso de elegir y redundar el equipo B ¿ah? entonces primero tengo que saber si vale la pena redundarlo quizás me conviene mantenerme como estoy ¿no? ya ¿qué vamos a usar? ¿la vez? ¿con redundar se refiere a reemplazar o a poner en paralelo? en paralelo ah ok sí redundar es dejar un equipo en stand-by y en paralelo total ¿ah? entonces eh primero vamos a calcular la disponibilidad ¿ya? actual pero del sistema ¿ah? porque conocíamos la disponibilidad inicial pero ahora vamos a calcular la disponibilidad del sistema en primer lugar voy a juntar estos dos ¿ah? estos dos ¿ah? y le voy a llamar y voy a llamar A mayúscula A dejar en paréntesis C1 C1 C2 ¿ah? obviamente aquí lo vamos a dejar igual igual vamos a dejar esto más pequeñito y esta más grande y negrita y negrita y esta también la dejamos negrita ¿ah? y ahí ¿ah? ¿ah? y algo más que esté en paralelo no solamente esté en paralelo ¿ah? el B lo vamos a evaluar si es que vale la pena dejarlo en paralelo o no pero por mientras está así ¿yo qué quiero calcular acá? ¿cuál es la disponibilidad de mi sistema? ¿ah? yo aquí quiero calcular cuál es la disponibilidad de mi sistema en este instante porque así voy a ver cuánto estoy dejando de ganar ¿ah? ¿qué tendríamos acá? en paralelo 1 menos ahora paréntesis 1 menos el primer elemento cierro paréntesis multiplico ahora el otro paréntesis 1 menos la disponibilidad del siguiente sistema 1 menos C2 recuerde que aquí tengo C1 y C2 por eso a mí me confunde a lo mejor si usted pone todo esto dentro de un gran paréntesis me confunde menos bueno es exactamente lo mismo ¿ah? entonces esto lo vamos a dejar así y aquí lo vamos a dejar y ahí para los que quieran copiar cómo era la fórmula 1 menos ahora paréntesis 1 menos la disponibilidad de mi primer equipo cierro paréntesis multiplico abro paréntesis 1 menos la disponibilidad de mi segundo equipo y cierro paréntesis ¿ah? 83% y 79% claramente me van a dejar a mí que este bloque C1 va a tener una alta disponibilidad debido que son valores altos y sobre todo si yo los tengo uno en stand-by cuando falle uno el otro al tiro entra con lo mismo me da una alta disponibilidad ¿ah? estos dos control C lo voy a dejar acá porque esto ¿ah? ahora voy a juntar toda esta celda a mí me gusta ordenarla de esa manera y así vamos viendo cómo se van describiendo los bloques y ahora yo ya puedo calcular la disponibilidad del sistema total porque ahora yo tendría solamente equipos en serie ¿ah? en serie aquí no no voy a hacer nada eh voy a poner un aquí una notita nota eh equipos en para le ¿ah? grita sube 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 ahí ¿ah? está y ahí está bien ¿ah? y lo dejamos centrado ¿ah? y tomo todo esto lo combino ¿ah? y esto lo voy a dejar con un amarillo un poco más fuerte ¿ah? y ahí ahora calculo mi sistema en serie ¿ah? porque tengo el equipo A en serie el equipo B en serie y mi equipo C1 C2 que ahora es solamente un bloque también en serie y el equipo B ¿ah? tendría S multiplicado por este multiplicado por este valor de 96 que es de los dos bloques que estaban en paralelo a 8 y multiplicado por 96 que es la disponibilidad del equipo D ¿ah? lamentablemente una muy baja disponibilidad ¿ah? una muy baja disponibilidad que obviamente va a repercutir ¿ah? y está repercutiendo en este minuto en las utilidades que me está dando el día de hoy después de un mes de operación ¿ah? ya no estoy ganando un millón cuatrocientos pesos al día ¿ah? ¿cuánto estaría ganando? veamos veamos entonces aquí voy a poner utilidades utilidad actual utilidad actual bueno ¿cómo calculamos la utilidad actual? pero si usted sabía ¿ah? que diariamente cuando tenía el cien por ciento ¿ah? usted ganaba un millón cuatrocientos y si ahora lo multiplica por lo que le está dando como disponibilidad su proceso ¿ah? mensualmente ¿ah? sería ese valor ¿ah? esto es lo que le está dando esto era pesos por día también disponibilidad diaria disponibilidad diaria dejando de ganar ¿ah? estoy dejando de ganar ¿ah? yo no lo podría llamar perdiendo ¿ah? porque no es una pérdida si le llamamos al ámbito de la contabilidad ¿ah? porque no son costos tampoco es lo que estoy dejando de ganar por no tener mi equipo disponible ¿ah? por lo mismo hablo de dejar de ganar ¿ah? y sería obviamente ese millón cuatrocientos menos ese seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos ¿ah? ¿ya? eh ahí si sumo estos dos obviamente me va a dar el millón cuatrocientos ¿ah? obviamente ¿ah? y acá viejito lo mismo eso es lo que estoy dejando de ganar al día ¿ah? lo puedo subir lo puedo subir y decir y esto lo voy a juntar y esto va a estar asociado al día día y acá acá voy a hacer algo que va a ser para el horizonte horizonte ¿ah? porque si acá arriba tengo lo que estoy ganando actualmente ¿ah? diariamente ¿ah? y acá control c podría ver qué es lo que voy a ganar y qué es lo que estaría dejando de ganar ¿ah? hacia el futuro en este proyecto de 15 eh no disculpe de 500 días yo puedo decir a ver la utilidad actual más que nada la utilidad final final del proyecto del proyecto proyecto ¿ah? y lo que voy a dejar de ganar es que en el pro ahí todos saben que es proyecto por si acaso ¿ah? ¿qué tendría acá? la utilidad final del proyecto en este horizonte de 500 días sería ese valor multiplicado por este valor ¿ah? yo obviamente estoy multiplicando 654 mil 644 pesos al día lo estoy multiplicando por 500 días por ende los días se me van y la unidad me queda obviamente en pesos ¿para qué voy a poner pesos si sabemos que ahí está marcadito en pesos? y muchachos ¿cuánto estaría dejando de ganar en un proyecto si yo no hago nada? digo ¿sabes qué? prefiero no hacer nada y seguir trabajando como estoy y no meterme en problemas y para qué si ya me quedan 500 días y que sigo trabajando como estoy nomás veamos sería ese valor multiplicado por los 500 días ¿ah? y acá yo lo voy a dejar en rojo ¿por qué? porque no es un tema menor porque esto es lo que yo estoy dejando de generar como utilidad mi bolsillo ¿ah? solo por no hacer algún cambio ojo que yo estoy hablando de la utilidad porque yo estoy sacando lo que le estoy pagando a mis trabajadores etcétera yo estoy hablando de la utilidad y con esa utilidad yo voy a ver si voy a invertir esta plata que tengo como utilidad que era esta ¿ah? y si ¿sabe qué? voy a invertir en este equipo ¿ah? y voy a ver si me vale la pena invertir o no ¿ah? si esta distribuibilidad hubiese sido mayor por ejemplo si este no hubiese sido 88 hubiese sido 98 ¿ah? ¿qué pasó? ah un momento que aquí llegué la copié mejor la tomó desde aquí así quedan asociados siempre a este por ejemplo alguien dice profe usted se equivocó y no era 88% era 98% y ahí cambia la consideración pero igual está muy bajo este B ¿ah? si este es un tema no menor si este fuese 88 ¿ah? ahí cambia obviamente aquí estoy dejando de ganar 200.000 pesos cambia el sentido de lo que yo puedo evaluar ¿ah? pero no estoy dejando de ganar 372 millones ¿ah? podría recuperar todo eso difícilmente porque tendría que poner muchos equipos en stand-by para lograr que mi sistema sea un 100% ¿ah? igual lo podría evaluar pero casi es ilógico ¿ah? ahora vamos a considerar cómo van a ir cambiando ¿ah? estas disponibilidades cuando yo voy evaluando cada uno de estos equipos ¿ah? el primer equipo que vamos a evaluar va a ser el equipo B ¿ah? voy a checar un poquito más ahí va a ser mi equipo B ¿ah? mi equipo B1 entonces para eso yo voy a tomar todos estos valores es más voy a tomar todo esto control C y lo voy a copiar aquí y voy a decir a ver cópiámelo con fórmulas conformes ¿ah? y cierreme esto eh júnteme estos dos júnteme estos dos júnteme ese para que sea igual que el que tengo ahí arriba ¿ah? no le voy a dar probablemente los mismos colores porque el de ahí arriba el oficial ¿ah? y acá arriba y acá abajo estamos haciendo el ya ahí entonces eh vamos a dejarlo como le comenté con otro color un tonito más ahí ¿no? y esto lo voy a dejar en rojo pero ojo ya no va mi B1 ya no va mi B1 o sea disculpe no va mi B solo no va mi B solo tiene que ir acompañado de mi B1 entonces me voy a posicionar aquí y voy a insertar ¿ah? otro valor aquí ¿ah? y aquí donde quedó en blanco ¿ah? va a estar mi B1 B1 ¿ah? porcentaje ahí ¿no? esto lo voy a dejar en porcentaje para que hablemos el mismo idioma ahí esto esto ya también lo puedo transformar en porcentaje no hay problema porcentaje y le déjame ¿ya? ya muchachos el B1 tiene una disponibilidad dado por el mercado del 50% usted averiguó preguntó por ese equipo y el benchmarking que hizo apuntaba que la disponibilidad de ese equipo era de un 50% ¿ah? entonces acá ¿yo qué voy a hacer? vamos a hacer esto mismo pero ahora ya sería de mi equipo B con mi equipo B1 ¿ah? profesor ¿qué está haciendo ahí? lo que estoy haciendo es lo siguiente voy a transformar estos dos equipos ¿ah? que piensen lo que estamos haciendo acá tomamos un equipo y lo vamos a redundar si no lo que significa es que aquí va a haber un equipo B1 o B2 o B3 dependiendo el análisis que estemos desarrollando ¿ah? pero independiente de eso ¿ah? el proceso ahora que estoy analizando es esto ¿ah? aquí va a haber un equipo en stand-by que para que cuando falle B1 se active o sea disculpa cuando falle B se active B1 o se active B2 o se active B3 dependiendo el que elijamos o a lo mejor usted me va a decir profe después de todo el estudio que hice siga trabajando así porque si se mete a a a un equipo en stand-by no le va a resultar ¿ah? rentable eso es lo que estamos analizando ¿ah? ¿sí? aquí mismo tengo dos equipos que están en paralelo total y por lo mismo tengo que evaluarlo como tal 1 menos 1 menos ese valor multiplicado 1 menos ese valor y ahora la disponibilidad obviamente aumentó ¿no? aumentó en una cifra X ¿ah? pero ahora yo puedo decir ya de lo que yo estaba dejando de ganar ¿cuánto estaría ganando ahora con esta nueva probabilidad que tengo para invertir? pues aquí yo lo que debería hacer es decir aumento de disponibilidad ¿en cuánto aumentó en cuánto aumentó mi disponibilidad? ¿cómo obtengo ese valor? bueno profesor si usted tiene la disponibilidad tomando que usted está analizando que va a invertir en el equipo B1 ¿ya? si usted instala el equipo B1 va a aumentar en un 64% la disponibilidad pero usted ya tenía un 46% entonces reste esto y lo que tiene es ese porcentaje de aumento de su disponibilidad ¿ah? ah perfecto entonces lo que hice lo que hice acá fue que si yo invierto en el equipo B1 voy a ganar 17,85% más de disponibilidad eso dígame disculpe disculpe me perdí cuando sacó el 78,35% ¿este? sí es la disponibilidad en paralelo es la disponibilidad en paralelo que que tenemos entre el B el equipo B que existe que es de 56,7% con el equipo B1 que estoy pensando en implementar todavía no lo tengo claro si lo voy a implementar o no ¿ah? ¿por qué? porque tengo que evaluarlo en primer lugar estoy evaluando si vale la pena o no entonces a partir de eso genero una eh disponibilidad ¿ah? una disponibilidad en paralelo ¿ah? y después esto todo en serie obviamente sí me quedan cuatro cuadrados cuatro bloques en serie ¿le quedó más claro? no 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 ¿de qué me había preguntado? sí 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 ya de esos dos de esos dos yo obtuve ese 71 ¿ah? entonces ¿cuánto aumentó la disponibilidad? 17,85% que es la diferencia entre ese y este ¿ah? aumento de utilidad ¿ah? utilidad si yo aumento en un 17% ¿cuánto aumentaría ¿cuánto aumentaría la utilidad? entonces ahí usted me diría a ver sí 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 la utilidad diario es ese valor era nuestro 100% ¿ah? y usted lo multiplica por ese ¿ah? yo estaría aumentando mi 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 utilidad en 200 200 en 249 mil 965 pesos al día ¿ah? aumento utilidad proyecto aquí va a ver el proyecto para lograr eso bueno ese valor multiplicado por los 500 días que dura mi proyecto 124 millones yo aumentaría ¿ah? en caso de que eh invirtiera en el equipo B1 ¿ah? o sea esto cambiaría cambiaría lo que estoy dejando de ganar ¿ah? porque va a aumentar mi utilidad pero ahí alguien me puede decir profe pero ¿y los costos? la verdad costos ¿eh? de costos se le sumaría nomás los 19 millones de lo que cuesta ¿no es cierto? eh totalmente pero también tenemos que agregar otras cosas tenemos que agregar los los demás exactamente en los costos voy a poner mejor costos totales costos totales de inversión ¿ah? que tendríamos los costos totales de inversión tal como indicó su compañero el costo de inversión que es el costo de mi equipo ¿ah? que va ya incluido por ejemplo el montaje todo ¿ah? alguien me puede decir profe eso va aparte bueno generamos otra columna y vamos generando todos los costos asociados pero además tengo que pensar que este equipo va a estar funcionando estos 500 días ¿ah? por ende voy a tener que asumir costos de mantenimiento que son estos 14.000 multiplicado por los 500 días que va a estar funcionando ¿ah? más los costos de energía que es un equipo que quiera o no va a estar ahí ¿ah? conectado y por esto ¿ah? entonces el el real el real eh utilidad la utilidad profe disculpe ¿se puede posicionar sobre la última costos totales? ahí fue la suma de costos de inversión más los costos de mantenimiento por el horizonte ¿ah? más los costos de energía por el horizonte ¿ah? y ahora buscamos la real utilidad del proyecto ¿ah? ok en definitiva ¿qué tendríamos? tendríamos ese valor menos los costos totales de la inversión propiamente dada ¿ah? y ahí lo vamos a dejar con color verde ahí está es una resta por si acaso fue lo que yo estaría ganando extra extra si yo invierto en el equipo B1 ¿ah? lo que yo estaría ganando extra si yo invierto en el equipo B1 menos los costos totales de inversión ¿ah? y ahí tengo ese resultado ¿ah? realmente si yo invierto en el equipo B1 estaría generando utilidades ¿ah? de un 60 de 67 millones de pesos casi 68 millones de pesos ¿ah? ¿es una buena opción? sí ahora mire si yo cambio esa proyección de 500 días a 365 días ¿ah? ahí baja considerablemente ese valor ¿ah? o si alguien me dice profe nos queda tres meses nomás de trabajo o sea 90 días ¿ah? y me queda negativo y piensen cambiarlo o alguien me diga quedan 180 días que son prácticamente la mitad de un año ¿ah? son 12 millones y ojo que esto también usted tiene que entender que son valores tentativos ¿ah? que estamos haciendo la evaluación mediante valores que son probabilísticos ¿ah? entonces 12 millones a lo mejor es muy poco para el riesgo que me conlleva y quizás tome la decisión de no invertir y decir ¿sabes qué? sigamos trabajando como estamos nomás y mejor generemos una mejor atención al equipo B ¿ya? generemos un nuevo plan de mantenimiento que nos va a salir más barato ¿ya? que es 32 millones que nos cuesta la inversión completa ¿ya? entonces no, no, no prefiero invertir solamente ¿ya? en un plan de mantenimiento ¿ya? que me dijo ahí el mijito que está estudiando mantenimiento que él me mejoraba este valor ¿ya? es a 10% más solamente con una buena aplicación de mantenimiento y le creo bueno se hace ese tema ¿ya? aunque aquí ya estamos hablando ¿ya? de 510 y de 67 millones de pesos o sea vale la pena ¿ya? sigamos generando lo mismo control C control C ¿ya? voy a copiar acá ya ojo que aquí voy a tener que mover algunas celdas porque tal como aparece ahí como hice este cambio entonces voy a tener ahora el equipo B2 el equipo B2 esta cosa esta cosa es porque yo tengo que tomar el equipo B2 que el equipo B2 tiene un 70% ahí está ¿ya? me lo estoy tomando bien ahí aquí también ahí excelente ¿ya? multiplicando todo ¿ya? esta disponibilidad está mala está clara el 71% es mucho ¿ya? lo revisamos y ahí nos damos cuenta que se movió este y lo subo acá ¿ya? ahí probablemente también se movió este 02 ¿ya? entonces doble clic aumento de la utilidad sería el 25% ¿ya? este azulito tiene que estar aquí en 1.400.000 ¿ya? y acá ¿qué cambió? ah esta es la utilidad del proyecto este está asociado al horizonte del proyecto ahí está ¿ya? costos totales de inversión también se movió todo así que vamos a tener que ir a buscarlo ¿ya? eh el primer costo estaba asociado a al costo de la inversión ¿ya? este que está acá era asociado al costo de mantenimiento y este era el costo de energía y este cuadrito morado estaba todo asociado a el horizonte ¿ya? ahí lo cambiamos al horizonte y ahí sí ¿ya? ahí aunque nosotros estemos gastando más dinero ¿ya? en la inversión ¿ya? debido que este equipo tiene un 70% de disponibilidad hace que mi sistema aumente en un 25% más la disponibilidad mire hay 25% S menos S ¿ya? aumentó en un 25% más la disponibilidad si yo cambio el equipo B2 o sea son 120 millones que me gustaría ganar ¿ya? porque no lo estoy ganando en este momento ¿ya? porque estoy pensando en hacer este cambio ¿ya? o sea es rentable claramente sigamos con el equipo B3 y va a pasar lo mismo que delante vamos a tener que mover los diferentes elementos ahora aquí sería equipo B3 sería equipo B3 acá sería nuestro equipo B3 este valor ¿ya? estaría asociado a el 90% que me ofrece el equipo B3 ¿ya? ahí aumentó de un 71% ahora aumenta de un 78% este está malo claramente ¿dónde tengo que ir a buscar la solución ahí? ah nuevamente se movió este si recuerde que era la resta entre lo que teníamos que era ese 46% y ese 78% 78,9% menos el 46,76% que era en lo actual si no hago ningún cambio ahí me da el 32% aumenta un 32% ¿ya? y aumento de la utilidad me está dando 0,3 hay un error ¿cómo calculábamos el aumento de la utilidad? decía el valor que ganábamos cuando se inició el proyecto ese millón cuatrocientos ¿ya? por la nueva disponibilidad es aumento de disponibilidad pero tengo que venir a buscar este y dejarlo aquí estaría ganando 450.000 pesos diarios prácticamente aquí aumento de la utilidad del proyecto a este valor multiplicado por el horizonte del proyecto pero no lo tengo el horizonte del proyecto ah porque bajo acá y lo llevo ahí ¿y los costos totales de inversión? bueno nuevamente lo ajustamos ahí el equipo B3 en esa fila ahí ahí está los costos de mantenimiento y los costos de energía ojo aquí es según el horizonte del proyecto horizonte del proyecto horizonte del proyecto miren más económico el equipo B3 que el equipo B2 tengo 53 millones y en el equipo B2 tenía 54 siendo que es más caro que el equipo B3 pero los costos de operación y los costos de mantenimiento son mucho más bajos y obviamente hace que tenga mejor utilidad o sea el equipo de cifra lo barato me costaba caro e invertir en un buen equipo me va a generar una mayor rentabilidad aquí estoy gastando 53 millones pero en 500 días voy a recuperar 171 millón más porque obviamente ya hice la resta acá y ahí usted con esto ya puede pensar en cambiar cualquier valor por ejemplo no eran 5 millones o sea 5 mil pesos eran 8 mil 500 bueno cambian 8 mil 500 igual aparece que es más rentable pero el proyecto el horizonte del proyecto eran 210 no más y ahí obviamente le es rentable pero ya este lo dejo fuera porque estoy ahí pensando en que es un alto riesgo y así puede usted cambiar cualquier indicador que esté acá presente dentro de todo este flujo ¿no? déme dos segundos para hablar con el Andrés ¿alguna consulta sobre voy a cerrar esta parte para que haya así profesor la proyección se hace 500 días independiente que en el enunciado diga que al mes ¿cuánto se llama? empezó a a generar digamos la merma en las utilidades sí porque tu proyecto que estamos evaluando a ti te van a contratar después de que pasó ese mes usted lo van a contratar por ejemplo este proyecto partió en julio pero ya Jorge Navarro me pregunta si podría enviar el Excel no alcanzar a desarrollarlo por completo ya no hay problema yo envío el Excel yo lo subo si ahora le toca con el con Andrés lo está esperando terminemos aquí aclarar las cosas y siguen con Andrés entonces este proyecto partió en enero por ejemplo en enero partió el proyecto y a ustedes lo van a contratar el día de hoy para decir para que usted decida de que si vale la pena redondar un equipo si vale la pena redondar un equipo si vale la pena reemplazar un equipo porque a lo mejor alguien puede decir profe y si evaluamos la no la redundación sino que un equipo nuevo que me genere ya un 95% de disponibilidad bueno veamos como nos que nos ofrecen ya ahí obviamente ya no es rentable ya para nada mira negativo 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 ya si pienso en cambiar el equipo B por uno nuevo sin redundarlo pero aquí están diciendo a ver que pasa si usted redunda el equipo B por un equipo que tenemos tres equipos un equipo que nos está ofreciendo una planta una sucursal vecina que está en en Rancagua que están dando de baja este equipo y nos dicen que traerlo y instalarlo no va a ser 19 mil pesos pero si el equipo ya venía con varias fallitas te sugiero que hagas tus cálculos con un 50% de disponibilidad porque ha tenido muchas fallas invierto o no aquí me doy cuenta de que sería una pérdida de dinero ¿por qué? porque yo estoy evaluando que desde que estoy acá instalado en Concon y mi proyecto me queda 500 días y tengo que entregar el proyecto terminado porque si no lo termino en 500 días me empiezan a generar multas entonces yo sé que mi horizonte proyecto son 500 días contando hoy hoy día hicimos esto yo digo usted va a tomar esto y le va a decir a su jefe ¿sabe qué? sí hagamos el cambio desarrollemos este B3 y mientras antes mejor ah ya no se lo mueve porque la empresa dice que este fin de semana lo podría dejar listo dejemos listo el fin de semana jefe porque le van a llegar retribuciones económicas considerables según el estudio que hice ¿no? insisto y obviamente hay que hacer algunos análisis asociados a los detalles de costo más más fino de de la depreciación de de temas de de seguridad que no los tengo acá ¿no? porque de alguna manera hice algo más macro pero así todo le aconsejo de cuando usted desarrolle su plan de mantenimiento ¿no? como tema usted no solamente genere los procedimientos de un mantenimiento sino que diga mira si implementa mi plan de mantenimiento que estoy ofreciendo estas son las ganancias que se van a generar ¿no? porque yo propongo que más que redondar el equipo B propongo generar un plan de mantenimiento del equipo B pero mi plan ojo mi plan sale 40 millones ¿no? pero me comprometo que la disponibilidad va a aumentar en un 20% ¿no? ¿cómo esto lo puedo meter acá para que me diga oye mira vale la pena invertir estos 40 millones porque voy a tener una ganancia ¿ya? de X dinero ¿no? también puede hacer un cuadrito como ese para que usted ¿ya? el día que tenga que hacer ya sus proyectos de título diga ah mira con esto yo no solamente defiendo la parte técnica sino que también defiendo la parte económica ¿ya? ya pues muchachos me quedó algo más de indicadores ¿ya? me quedó algo más de indicadores que son se lo voy a enviar al Andrés para que lo presente si puede ¿ya? igual le voy a avisar que no alcancé a ver esa parte ¿ya? pero ya estamos con en este mismo en la misma PPT muchachos mira voy a compartir la PPT la misma PPT hay un ejercicio al final ¿ya? la idea que no puedo avanzar no puedo avanzar no puedo avanzar ya si usted se va al final de esta presentación ¿ya? que eh si me doy dos segundos ya al final de la presentación no sé por qué no me avanzó ah ya avanzó ahora avanzó después de acá aquí le había puesto control número uno grupal pero lo vamos a dejar de lado ¿ya? es un ejercicio muy parecido al que desarrollamos ¿ya? ahí hay dos cositas que tiene que ir evaluando ¿no? y desarrollenlo porque un ejercicio así va a estar en el certamen bueno Andrés no van a ver esto ¿ya? pero para la semana como yo le voy a dejar este Excel y obviamente voy a subir el video ¿ya? prepárese porque un ejercicio así va a ser de un trabajo grupal para el certamen para el primer certamen que sería en dos fin de semanas más ¿ya? muy parecido a este ejercicio que desarrollamos ¿ya? y con Andrés van a ver otro tipo de ejercicio ¿ya? para que estén ahí atentos ¿ya? y de todas maneras este ejercicio yo pretendo la próxima semana fin de semana el día viernes lo voy a desarrollar ¿ya? en como a las 2 de la tarde me voy a conectar lo voy a desarrollar y ese video y los que se puedan conectar que igual voy a mandar la invitación los que se puedan conectar se conecten los que no vean el video después y va a estar desarrollado este ejercicio ¿no? como una especie de ayudantía ¿ya? ya muchachos los dejo porque si no voy a tener problemas con don Andrés vamos ahora a break o no o el tiro directo al vayan con Andrés y yo le digo a Andrés que lo acabo de soltar para que no los culpo a ustedes sino que fue mi culpa ¿no? y yo le digo a Andrés y yo le digo a Andrés y yo le digo a Andrés